Y un galaxia de plástico muy especial porque es el galaxia de plástico de navidad, no le voy a dar muchas largas, yo voy a terminar eliminando este intro yo solo y vamos de una con el libertador a partir del que viene, ahí está el libertador, el libertador edición navideña con su fanfarria de fondo, feliz navidad, tienes que cambiar la fanfarria por una jingle bells, ya te vas a ver, lo que pasa es que la audiencia no sabe cómo funciona el proceso de preproducción acá, nosotros a pesar de que pasamos horas hablando de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y lo planeamos y todo, yo soy el que armo el show, entonces Juan Carlos no sabe que se tiene, siempre es una sorpresa. Feliz navidad Juan Carlos, o sea técnicamente en dos o tres días, dependiendo de donde estés o en lo que creas, es el cambio de solisticio, el sol invictus. La saturnalia, la fiesta saturnalia. Exactamente, la devoción al sol invicto, yo particularmente celebro sol invicto, yo no celebro ni navidad, ni Christmas, ni nada porque no soy ni cristiano, ni católico, pero igual es un momento de unión familiar, es un momento de agradecimiento, es un momento de muchas cosas, yo quería empezar de una agradeciéndote por haberte unido a esta locura, a este show tan cool, que no sería lo mismo sin tu presencia, y menos ahí, estás demasiado cómico rodeado de santa, qué risa. Al contrario, Chamo, gracias a ti por invitarme a todas las locuras en las que se te ocurren, tú sabes que yo siempre incondicional contigo. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno esta duple de pana, de verdad, este, muchísimo, muy agradecido, muy agradecido contigo, el show es otro. Galaxia es otro, desde que está el libertador acá. Hablando de eso, tú tienes, te lo dije, que te lo iba a hacer en todos los episodios, cuéntame del blog, ¿lo actualizaste, no lo actualizaste? No, lo he actualizado, Chamo, no lo he actualizado, te lo debo, mira, pero por lo menos hoy vamos a hablar de vehículos, y vamos a hablar de varias series de los ochenta, entonces ahí en el blog, tú puedes ver, no hay un especial de vehículos, pero sí hay un especial de varias series de los ochenta, entonces tú puedes buscar ahí, más o menos, lo que tú quieras, de, más o menos, de Universe, de G.I. Joe, de Transformers, de Undercats, de todo, entonces puedes buscar ahí, más o menos, lo que, de lo que vamos a hablar hoy. Claro, claro, mira, déjame mostrarte, bueno, ahorita te lo muestro en el toolbox. Este, vayan, ¿cómo, cómo llegamos al blog? ¿Cómo conseguimos tu blog? Figurasdeacción.blogspot.com. Ya está el libertador, aunque sea Sucre, ¿no? Ese es Miranda. Ese es Miranda. Ya, Francisco Miranda. ¿Quién fue el que hizo esa línea? Eso es una cosa que, se llama Creaciones del Mutante, se llamaba La Fábrica, esos eran los diseños, los dibujos de un ilustrador, ahora no me acuerdo el nombre, sé que en el blog... Sé que eso no estaba escrito, así que te estoy agarrando, te tiro una curva, por lo que... Sí, no, no, pero te digo, en el blog están todos los datos sobre esa figura y sobre la serie que iba a salir, que al final no sacaron, supuestamente iban a sacar todos los próceres, iban a sacar a Sucre, Bolívar, Miranda... ¿En serio? Miranda iba a ser el primero, Manolita Sáenz, Guay Caipuro, iban a sacar también como una serie de todos los próceres venezolanos, las figuras son muy buenas, las figuras tienen una calidad extraordinaria para... ¿Esa la tienes tú? ¿Ese Miranda la tienes tú? Sí, claro, y en blister sellado. ¿En serio? Sí, no compraste dos, yo hubiese comprado dos para abrir uno y verlo... Un montón, compré un montón, pero al final lo fui vendiendo y me quedé con uno solo suelto y uno solo en blister. Deberías tener un suelto y acostarlo así en la carraca, tirarlo así en la carraca, como mirándose explayado en la carraca. Bueno, qué lástima que no lo hicieron, ¿no? Pero bueno, como todos, ¿no? Tenía pendiente hacerte esa pregunta. Les recordamos a todos que ya estamos también en Amazon Music, ahora en Venezuela, los que nos escuchan en Venezuela, a pesar de que tenemos muy pocos hits... No, mentira, sí, hay gente, hay un montón de gente que tengo tiempo que no los veo en los comentarios. Leonardo Caballero creo que está en Mérida, Gilberto Mata en Margarita, obviamente el Sergio en Margarita, pero Spotify ahora está en Venezuela, así que nos pueden escuchar. Si no tienen tiempo de sentarse una, dos horas o las tres horas, dependiendo de si es robot el tema y Juan Carlos invita a César, los maratones estos eternos que hacemos, pues nos pueden escuchar cuando estén en camino al trabajo, cuando estén cocinando, cuando estén haciendo otras cosas. Por Spotify en Venezuela, sin embargo, en el resto del planeta estamos en su podcaster de preferencia, pero por favor, cinco estrellitas, coño, cinco estrellitas, pongan un review que eso ayuda a que el algoritmo le diga a otras personas, como todos, como Zajito, como todos los que han llegado, mira, aquí hay dos locos hablando de juguetes. Tú quieres escuchar coleccionismo, aquí hay dos locos hablando de juguetes. Y la única forma de llegarle a esa persona es que nos ayuden con sus reviews. Entonces, feliz Navidad, libertador. Mira mi... Del elf. El otro, mi ugly sweater, así como el que tienes tú, tengo un ugly sweater muy cool, pero lo voy a usar este sábado que viene, este sábado de Navidad en Galaxy Live. Lo tengo reservado para Live. Y es este, pero ya salió, el de los Gremlins. El de los Gremlins. Sí, bueno, yo... Esta era mi versión 2, pues. Este, dije, nada, bueno, me pongo esta gorra. Me di cuenta que esta gorra no me la había puesto nunca, la compré hace como 20 años. Bueno, ya, además, está rojo y verde, está navideño. Por eso, por eso la puse, ¿no? Entonces, vamos con los comment sections basados en los videos anteriores. Isja... Nunca sé si estoy pronunciando, ¿estoy bien? Isja Gaijin. Gaijin. Who knows, man. I'm sorry. Pero igual, agradecido, es excelente la idea de poner una Toy Camp para mostrar las piezas, abrir un canal para galaxia de plástico. Obviamente aquí se refiere a tu Toy Camp que usamos en el de Transformers. Y bueno, ahora estamos, como todos saben, estamos en video acá en el YouTube de Plastic Universe. Muchísimas gracias por escribir. Niska Arniki que... A ver, o sea, yo le rompí el corazón con el juicio a Obi-Wan, pero ella era fanática de Ricky León y después hizo fanática de galaxia de plástico y ahora está Team Juan Carlos y ya no me quiere a mí. Igual, mentira. Excelente persona. Team Libertador. Team Libertador. Mi guía, aunque tengamos diferentes formas de pensar sobre Obi-Wan, there you go, yo aquí estaré fiel a ti y al Libertador, porque el nivel de recuerdo que ustedes nos hacen desempolvar es única. May the force be with you. May the force be with you, Nicky. También, feliz Navidad para ti. Hernán Villaparedes. Brutal episodio. Más episodios como estos de Transformers, G1, G2, Beast Wars. Ay, ay, ay. War for Cybertron. Ese Beast Wars va a ser muy difícil para mí porque de verdad que... Guas. Saludos, Guillermo. Y GCA Libertador. Saludos, hermano. Está muy cool el avatar. Este es de mi grupo de... Bueno, mi grupo, nuestro grupo de Motuholics de WhatsApp. Que tú me comentaste que está en WhatsApp y se pasa en todo, ¿no? Por supuesto, ya lo habíamos nombrado, pero un habitual acá del Plastic Universe. Mi psychic, ¿cómo es esto? El Robin de rol de... El psychic de Juan Carlos. A mí me da risa porque yo me imagino la esposa de ustedes hablando así, no sé, se encuentra en una plaza o en una reunión de chicas y no sé qué. Y entonces llega una nueva y dice, ay, es que mi marido tiene un rollo que se va a caer a palos con unos amigos. Y me imagino la esposa de ustedes, ven, ven, ven. Ven para que conozcan al nuestro porque esto es lo que hacen es que se visten de elfo y se quedan en una computadora jugando Dungeons & Dragons. Ahí no hay nada que temerle a nadie. Entonces, me imagino ustedes, yo siempre los visualizo a los dos así. Excelente episodio con desastre y todo. Eso se refiere al segundo episodio de Transformers que fue un... Eso fue un desastre, ¿no? Eso fue un desastre. Pero cómo me reí después de verlo ya editado. Cómo me reí con lo de Sergio y las cámaras. Sergio llorando con el Rodimus Prime. Y sí, Sergio se ha desconectado, pero un abrazote a Sergio. Feliz Navidad para Sergio también y para César. Feliz Navidad a Sergio, un abrazo a Sergio. Sí, excelente episodio con desastre y todo. Ya mi Getter Dragon está en la lista. Cuando lo arme lo comparto. Usa un cortaúñas para cortar esa vaina, César. Oriana García, por supuesto. Otra fiel, fiel, fiel supporter de nosotros. Como siempre, excelente episodio. Gracias como siempre, señor Plastic. Ahora me pusieron ese nombre. Gracias a mi querido... Gracias... Ah, no, señor Plastic es Eduardo, que él le escribe en el chat, en el live. Gracias a mi querido Guille, que siempre llena de plástico mis ojitos. Ok. A Libertador, a Sergio y a todos aquellos que están detrás de esto. Los quiero mucho nosotros también. Oriana, te queremos mucho. De paso, que Oriana, desde que mandó una foto en el Discord con su tatuaje de Evangelion, subió la barra, pero está en otro nivel. ¿Cómo se pronuncia Evangelion? Porque si ella... ¿Cómo es? No sé, ¿cómo es que se pronuncia? Evangelion. En inglés. Depende, porque es japonés. Entonces, realmente, la forma original de decirlo, no sé, porque no hablo japonés. Pero, por eso, yo lo digo en inglés. Evangelion. ¿Cómo dices tú? Porque no me acuerdo de este... Hubo una jodea... Bueno, ya no sé. Evangelion, 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 Evangelion. Ya no sé, ni me acuerdo. Ni idea. Pero entonces, hoy tenemos un... Obviamente, celebrando la Navidad, tenemos un especial de Navidad. Y entonces, yo quería hacer la lista de los 10 vehículos. A ver. Los 10 mejores vehículos, los 10 vehículos principales que Juan Carlos pondría en la lista para Santa. Es decir, imaginémonos... Tenemos que imaginarnos hacer un ranking bus, un viaje al pasado, un stop motion. Mira, hablando de ranking bus, mira. Por eso lo estoy diciendo. Mira lo que está ahí de ranking bus. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, tenemos que imaginarnos al libertador chiquitico, siendo una lista así sentado, diciendo... Este año me porté muy bien, Santa. No quiero bicicleta como el resto de los niños, porque en el futuro yo no voy a hacer ejercicio. Yo me voy a sentar horas con César a jugar rol vestido de elfo. Entonces, no me importa la bicicleta. ¿Qué vehículos quiero? Entonces, hicimos un top 10. Bueno, hicimos un top 10 de Navidad de los vehículos... Yo ni leo el Rondan ahora. De los vehículos predilectos del libertador. No necesariamente el 1 es el mejor o el 10 es el mejor. Simplemente los 10 que él pondría en la lista. Entonces, en posición 1... En la posición 1, y obviamente con Motu, ponemos a el Battle Ram de Motu. Que me dijiste que no lo sacaste del trastero, algo así, ¿no? No, bueno, Battle Ram... Tengo un montón, porque tengo los gringos, los americanos, los de Rotoplaz. Y no lo saqué, la verdad, no lo saqué. Tengo este en caja, tengo un par en caja, pero... Este es el rol. La verdad, te voy a ser sincero, chau, me dio flojera sacarlo. Porque como es tan común, yo dije, mira, seguro Guille tiene varios. Pues te cuento que tengo uno solo, y tengo el mío de mi infancia, que por eso está así todo esperolado. Ese es el tuyo, de infancia. Ajá, pero este colorcito, verde militar oscuro, sabes que... Obviamente tú sabes qué significa mejor que yo. Esto significa que es venezolano. Porque en Venezuela lo hicieron así, y no es decolor. ¿Seguro? ¿Que no está decolorado? No, pues mira, por dentro también está así. No sé, yo tengo, de Rotoplaz tengo esto en caja y todo, pero es que es de los pocos que venían sellados de... ¿Ves qué? No, o sea, aquí no me pega el sol, pues. O sea, el plástico es de este color. Sí. Yo debí haber puesto una imagen del americano para poderlo comparar. ¿Será que hago eso ya, en vivo, así? No importa. Porque es que cuál es la diferencia. Pero es que no, pero tú tienes este también, tú tienes ese variante rarófilo, ¿no? Yo de verdad no me he fijado en los colores. Yo los había visto todos iguales, pero tú me estás diciendo que es más oscuro el Rotoplaz. No lo sé. No jodas. La verdad. ¿En serio? En serio, en serio, en serio. Y te digo, yo sé que tengo Rotoplaz y he vendido Rotoplaz de todo, hasta en caja, de todo. Pero no me voy a fijar. A lo mejor tienes una variante rara ahí, no te creas. Si tú dices que no está decolorado, porque no sé si es donde van los stickers, se ve un poquito más claro, pero... Donde van los stickers se ve distinto, pero por dentro es de ese color. Pero yo he visto, ojo, o sea, esto no es que nunca lo había visto. Yo he visto varios así. Hay uno en Mercado Libre en este momento, sí. Sí. De ese color. Sí, 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 no. En Mercado Libre de Venezuela, iba a brincar el Joker y toda esta gente a comprarlo. Mira, lo voy a tirar. El Joker tiene como 10, si es por eso. Pero así de este color. No lo sé. Mira, lo voy a tirar así a lo mamarracho. Este es el vintage normal y corriente. Ese es el americano. Lleva, te voy a tapar la cara en pelo. Dale, dale, dale. Este es el vintage normal y corriente. Mira el color, ¿ves? Sí, no, es otro color completamente diferente. Bueno, sí. Pero hay varios. No te estoy diciendo que en Mercado Libre hay uno en este momento. En Mercado Libre de Venezuela. Pero bueno, whatever. Este yo sé que es Rotoplast porque me acuerdo cuando lo compraron los chinos de Valencia. No, y si es el tuyo de infancia, me compré en Venezuela, va a ser Rotoplast. Me acuerdo cuando me lo compraron. Me acuerdo cuando me lo compraron. Casualmente fue una Navidad, ¿eh? O sea, casualmente esto fue una Navidad. Lo que pasa es que yo tengo una... O sea, mi relación con los vehículos de moto es medio extraña porque... Por lo menos el Rotoplast. Hay varios que tú no pusiste en la lista que yo tengo que me gustan, jugué y todo, pero... Así que vehículos de máster está para hacer un programa entero. Sí, por eso no me maté tampoco en poner cosas de muchas cosas. Aunque hay varios ahí en la lista de máster. Porque, este... En mi caso particular era la época en la que no se conseguían G.I. Joe. Entonces esto era así como que, bueno, te compramos esto porque no conseguimos G.I. Joe. Entonces me gustaban, pero yo estaba esperando mi G.I. Joe. A mí me pareció muy cool siempre porque esto lo veía mucho en las comiquitas. El hecho de que... Claro, que además uno quería tener... Yo quería tener 10 de esos Jet Ski para ponérselos a todas las figuras porque tú veías en la comiquita que iban todos montados en eso. No agarré el de... El de Origins, o sea, el Jet Ski de Origins. Ah, ¿verdad? ¿Quién salió de ahora también? Voy. Que lo re-ditaron. Lo que pasa es que... Ah, mira. Con su base se ha ido todo. Pero es que solamente el Jet Ski no viene con... Sí, no es el Battle Ram entero. No es el Battle Ram entero. Entonces, pero como comparación, está muy cool. Casi... Está muy bueno. Muy bueno. Está muy, muy bueno. Claro, como estoy usando la otra cámara ahora con el tema de foco. Y ahora eso sí puedes comprar 20, 30 si quieres. Bueno, no es tan barato. Para ponérselo a todas las figuras. No es tan barato y viene con el Príncipe Adam ese. Entonces, después, bueno, me imagino que en IBE debe haber como 700 Príncipe Adam sueltos. Sí. Porque sí, porque de hecho, ahora que dices eso, creo que trae algo... Qué mala preparación. Ya va. Si no me equivoco, voy a tumbar vainas aquí todas. ¿Quién trae algo? A ver. Yo creo que trae unas opciones. Ah, coño. Qué desastre. Esa no se me ocurrió. Ajá. Trae variante. Para cambiar la cabeza, para ponérsela a la de los malvados y la de los malvados y la de los malvados y los malvados. Exactamente. Ahora que dijiste eso, me acordé. Porque entonces, este... Imagino que tu amigo Mr. Toy... ¿Cómo se llama? Mr. Mikelena. El que hace eso. Jorge, Jorge Mikelena, sí. Este, obviamente se entiende mejor el tema de la... Pero, ahora que dices eso, sí, me imagino que este príncipe anda un montón en eBay, porque la gente debe comprarlos para hacer army building. No es tan barato, pero tampoco es así... Cari, se me debe costar, no sé, en las tiendas, cuando lo vi, yo creo que esto costaba 25, 30 dólares. No es así, no es así nada del otro mundo. Pero, cuéntame el Battle Ram. Bueno, yo... Ajá, vamos a hablar de que si lo tuvimos de niño o si no lo tuvimos, o cómo es la... Si quieres lo hacemos, sí, a pesar de que nuevamente este va el número uno en la lista del Libertador para Santa. Sí, bueno, yo lo tuve de niño. También. Me lo trajo Santa, me lo trajo el niño Jesús. Ah, viste. De niño. A mí me lo regalaron en diciembre, pero ya yo me sabía la versión alterna de ese cuento, de Santa. Wink, wink. Sí, porque hay niños viendo, recuerdo. De hecho, tenía dos, chavo. Yo creo que eso fue de los únicos vehículos en los que tuve dos, porque me lo trajeron repetido. Dos Battle Ram. Sí, mis padres son divorciados, entonces yo lo pedí para cubrirme las espaldas, se lo pedí a los dos. Fue un guilty, un guilty trip. Sí, a ver si alguno no me lo traía y al final me lo trajeron los dos. Ah, mira qué cool. Entonces llegué a tener dos Battle Ram, me acuerdo. O sea, era uno para los buenos y otro para los malos. Pero de paso es un bicho inmenso. Sí. Eso en Puerto Rico no suena bien, decirlo de esa forma. Pero es una forma muy venezolana. No como en Puerto Rico cuando tú dices eso, la gente te dice, ¿what? Pero que es grande. O sea, a pesar que es que le faltan cosas. Le falta el misil, lo único que le falta es el misil, el proyectil que lleva ahí, que es como una especie de ariete, porque tiene una cabeza... Por eso, pero es un vehículo grande. O sea, los vehículos de moto son muy buenos, como el Spyder que camina solo. Sí. No, y lo bueno de este es que es un vehículo neutral. O sea, no es un vehículo de los buenos o un vehículo de los malos, sino que eso, como yo tenía dos y que en la comiquita salían para los dos. Claro. Podías poner a quien tú quisieras. Tú eres un Toyota Corolla, pues. Esto no importa quién lo ponga. Un, ¿cómo se llama? Utilitario. Por eso. No es exclusivo de las fuerzas del Rey Randall. Esto era un Toyota Corolla que vendían ahí en el concesionario de... Al lado de Clam Champ estaba un tipo vendiendo Battlegrounds. Pero tenías dos entonces. Sí, 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 sí. Te digo, y me encantaban. Y me encanta todavía. Es uno de los vehículos más icónicos. Yo creo que es el vehículo de moto. O sea, quitándolo, las bestias, que si el Battlecast, el Panther y todo esto, diría que el Battlegrounds es como el más así... Coño, no sé. Y el Wind Raider podría ser, que es el volador. Pero el Battlegrounds, los Jet Skis en las comiquitas. Los Jet Skis, sí, de acuerdo. Pero no, pero no, o sea, no sé. Dejemos eso para el especial de vehículos moto. Pero el Rotom es... También salía full en las historietas. Como Play Feature es muy cool. Bueno, pero es que todos los vehículos de moto como Play Feature son una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Hashtag, una maravilla. O sea, que mi hijo no le para los juguetes, ¿no? Porque ya está en la época de que prefiere el iPad y otras cosas. Este, pero cuando... Yo tengo una romba, una de esas, este... Aspiradora. Aspiradora. Y en lo que la activamos la primera vez, él fue solo al cuarto. Agarró el Rotom, le puso un esqueleto y se lo puso encima. Y yo... Good parenting. Good parenting. Sí, 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 sí. Qué cool. Entonces, esta definitivamente sería la lista número uno de las cosas que le pediríamos a Santa, ¿no? De vehículos. De hecho, se la pedí. De hecho, se la pedí. Qué cool. Bueno, pasemos al número dos. Este sí lo tienes tú ahí, pero es el número dos en la lista del Libertador. Es el Straddle Coach de Bravestar. Ahí sí, yo no tengo nada que mostrar con esa línea. Sí, eso sí no te gusta a ti. Yo sé que a ti no te gusta Bravestar. Déjame ver. Pero mira, mira esta maravilla, chavo. Mira esta belleza de vehículo. Mira esto. Es inmenso. Espérate, déjame ponerte en... Déjame ponerte... Ya, ¿dónde estás? Porque ahora como tenemos 10 shows, este... Tengo mil vines, aquí voy. ¡Wow! A ver, pero ¿dónde está el...? Ya otra vez me pierdo derecha, izquierda. Bueno, ahí. Pero tiene, bueno, como todo Bravestar tiene su toque ahí motu, ¿no? Eso fácilmente pasa como el coche real de la reina Malina. Y es muy parecido al caballo, un caballo galáctico. El caballo es muy parecido al mismo jet ski de Battle Ram. Pero estamos hablando. El caballo se sale. Es la misma... La misma ciencia del Battle Ram. A ver si lo puedo sacar sin romperlo. Por favor. Sí. Sin romperlo. Alberto Martínez en Lima, Perú, que nos ve siempre. Le encanta esta vaina también, muchacho. Un marico ese. Mira, ¿ves? Y le... Y aquí está la... Esta es la... ¿Cómo se llama? La dirigencia, pues. La carreta. Una carreta galáctica. ¡Berro! Y vuela. ¡Wow! Pero tiene un toque... Tiene un toque ahí, este... Volver a futuro, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. Eso me recordó el tren de... El tren de Back to the Future. El tren de Back to the Future. Futuro 3. Con el tema de esas ruedas que se doblan así. Tal cual. Y además que esto es un vehículo gigante. Porque las figuras de Bravestar son gigantes. Sí, son grandes. Solo cabe una ahí. Son mucho más grandes que las de moto. Tiene atrás el gatillo. Como tal, que es donde le... Aquí. Aquí. La aprietas aquí. Mira la vaina. Y me encanta. Esto lo compré hace poco. Esto lo compré este año y todo. No lo tenía. Moviste el micrófono, Juanca. Ya no te escucho bien. Apúntate la boca. Se ve que me pegue con la carreta en el micrófono. Sí, pero acércatelo más a la boca. Un poquito más. Lo que tienes es que direccionarlo hacia la boca, así. Algo así. Ajá. Por ahí va la cosa. Mira, te digo... Sí, te digo... Te digo una cosa. Tú sabes que a mí esa línea WAS, esa línea no me importa mucho, pero... Pero mi respeto, ese vehículo salió muy bien. Uf, uf. Una belleza, de verdad. Y te digo, las figuras... Toda la calidad de las figuras de Bravestar... Así que, claro, a lo mejor a ti no te gusta por la temática o algo así, pero como juguetes... Nunca me conecté con esa vaina. Nunca me conecté con esa vaina. En mi caso particular, yo tengo que tener una conexión nostálgica. Yo tuve que haberlo visto. Mira, se activó el... Se quitó el... Sí, se puso el... Este, yo tuve que haber visto el dibujo animado o tuve que haber tenido, este, los juguetes de alguna forma en mi infancia para que tenga... O sea, por lo menos están Mythic Legions. Tú has visto los Mythic Legions. El Sculpting es maravilloso. ¿Es esa? Los que están haciendo Force Horsemen. Ese son... Ah, ya, 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 ya. Que es como una especie de Motu sin ser Motu. Es como Motu con Lord of the Rings, con las cosas que tú juegas con César, pero el Sculpting es impresionante. Bueno, esos tipos son una maravilla. Son unos artistas, pero... Pero son unos personajes que ellos inventan ahí en un garaje en Jersey. Sí. Y no, o sea, no. Yo no tengo conexión. Yo necesito una conexión de alguna forma. Tiene que tener una conexión con mi pasado o algo así, o algo nuevo que me guste. O sea, tiene que estar acompañado de... Entonces, como Bravestar, a mí... Pero tú nunca viste Bravestar de niño. Yo sí vi Bravestar. Sí, pero... Me pasaban en Benevisión junto con Motu. Pero whatever. Me gustaba. Igual que Blackstar. Blackstar tampoco te gusta. No, es la misma vaina. Son las tres de Filmation. O sea, que es Blackstar, Bravestar y Masters of the Universe, que es más o menos... De hecho, yo creo que las han unido, ¿sabes? Yo creo que son del mismo canon ahora. Sí, ya están. Ya están todos en el mismo universo. Son diferentes planetas, pero de un mismo universo. Sí, ya están en el mismo universo. Pero... Bueno, y de hecho, hay un personaje de Motu, que es Río Blast, que parece sacado de Bravestar. O sea, parece que lo hubieran agarrado de Bravestar y se lo hubieran trasladado a... Tal cual. A Motu. Tal cual. Mi papá tenía bigotes cuando yo era chiquito y yo siempre veía a Río Blast y eso me parecía un poco. A Río Blast. Entonces, vamos, el número tres. Este número tres me gusta decir, aquí sí tengo cosas con qué acompañarte. Pero el número tres en la lista de vehículos que el Libertador le pediría a Santa es con los Ghostbusters. Y tienes al Ecto-One. No tengo al Ecto-One. Tengo uno mejor todavía. Mira, chamo, tú tienes que dejar esa flojera de buscar... Vamos o no. Va a poner orden a buscar las cosas. Te voy a mostrar de una. Ya yo lo mostré, pero igual te lo puse aquí. Ese es el de Playmobil. Que me parece que está... Es muy bueno. Precioso. Muy, muy, muy bueno. Precioso. Yo no sé cómo yo me he contenido, porque además yo colecciono Playmobil. Pero yo no sé cómo yo me he contenido. Voy a comprar toda la serie de Ghostbusters de Playmobil. Yo no sé cómo tú... Y de paso están súper cheap. O sea, todavía se consiguen bien. Sí, mira, aquí te venden un lote de todo el set. La estación de bomberos, el Ecto-One, el Stay Puft, todos los muñecos. No te llega a 80 euros. Todo el... Estás loco. Te cuento el tan precioso, precioso. Esa línea preciosa. Ajá, pero ese es el Vintage. Me dio palo. Este es el Vintage, pero es que este no es el Ecto-Uno normal. Este es el Ecto-Uno A. A ver si lo pones... Ahí sí lo puedes ver ahí en la... En la matrícula. Este es el de la segunda película. Este es de Ghostbusters 2. Con la silla arriba. Qué bello. Tiene la silla arriba. Mira, ves, y tiene la... Aquí en el capó tiene la... The Real Ghostbusters. Tiene el logo de Ghostbusters 2. Sí, con el dedito 2. Sí. Y este ahora, me enteré porque lo vi en un grupo, que lo estaban... Se está cotizando muchísimo. No sé por qué. O sea, ha subido mucho de precio. No, Ghostbusters ahorita está pegadísimo. Ahorita todo lo de Ghostbusters es super hot. No solamente por la película, sino porque la generación que creció con The Real Ghostbusters, que veía The Real Ghostbusters, ya está en ese sweet age que pueden quemar dinero en pendejadas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y Ghostbusters nunca se ha ido. Ghostbusters siempre ha estado ahí, ha estado un poquito por debajo, pero no se ha llegado ahí. Bueno, la película que hicieron con la película de las mujeres, con las niñas, bueno, me reservó mi opinión. ¿Por qué? A mí no me disgusta. Es que, exacto, es lo que te iba a decir. O sea, a mí no me parece tan mala como la gente dice. Si la pones dentro de la franquicia de Ghostbusters, obviamente va a ser la peor. Pero yo la vi aparte, y es que a mí me parece. ¿Sabes que Ghostbusters son cómicos de Saturday Night Live? La original. Y era una joda de ellos de Saturday Night Live. Y esta, la versión de las mujeres, son mujeres de Saturday Night Live. De Saturday Night Live también. Son cómicos de Saturday Night Live todas. Sí, entonces no sé cuál es, pero bueno, no es buena. No te puedo decir que es una película buenísima, que me encanta, que la vería muchas veces. Pudo haber sido mucho mejor, pero no me parece tan mala tampoco para todo el hate que ha recibido. De acuerdo, es que obviamente los que son hardcore fanáticos de Ghostbusters, yo entiendo que estaban esperando ese toque de nostalgia, estaban esperando ver el elenco antiguo, este elenco nuevo fue así medio guas. Este, pero si tú no eres así hardcore fanático de Ghostbusters, no es una película, o sea. Yo la vi con mis hijas, ya la disfrutaron. Yo la vi con Gustavo también, no la fui a ver al cine, no me maté en ese sentido porque caí en el error de pararla el review. Este, no la fue a ver en el cine, pero a veces acá donde yo vivo hacen una, una cosa que es muy cool porque hacen como un cine in the park. Entonces ponen una pantalla gigante y la gente va y hace su picnic y tenían esa opción y ellos vamos a verla y nos encantó. Nos encantó. O sea, no es así que, uy, soy fanático de la película, por lo menos lo del Slimer me pegó un poquito porque I was like, mmm. Lo del Thor, el, 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 el personaje del Thor me pareció. Sí, bueno, que en vez de ser Janine es, este, Chris Hemsworth. Se crece, ese, ese, ese gender, por eso, ese gender swap fue mí, así como que ahora vamos a poner al hombre de estúpido y vamos a agarrar al hombre más bello del universo para ponerlo de estúpido. Y entonces las niñas, esa agenda fue muy como que muy in your face, pero tampoco es una película mala, así como para este odio, no es, no es The Rise of Skywalker, como para que la odies como deberías odiarla. Esa sí la odias. Ya, o sea, al principio me pegaba, ya no es nivel odio, estoy tratando de, de corporate, o sea, yo las veo como el universo expandido. Esto es alguien que, esto es alguien que, que, que hizo un fan film con muchísima plata. Este, pero no las veo canon, eso para mí no es canon, eso es una falta de respeto. Y no tiene figuras tampoco de esas de la trilogía. Sí tiene. Sí, la está autoada. Este, pero, te voy a mostrar traje porque dije, no sé, nosotros en algún momento haremos un especial de Ghostbusters. No lo sé, deberíamos, sobre todo porque hay muchos Ghostbusters, no solamente el de Real Ghostbusters. Pero entonces muéstralo esto, acá o no. Sí, muéstralo, muéstralo, muéstralo. Sí, obviamente estos son retro, no son vintage, este, que estuvieron hace poco en, en al aire, bueno, es que ahora con esta cámara, es un rollo, porque si, si me hago así, se sale de foco, ¿ves? Como tiene, tengo otra cámara. Pero estos son los retro que hasta hace nada estuvieron pendientes, no lo pensé, ¿verdad? O sea, los vi, a pesar de que yo no era así, que me mataba por Ghostbusters, sí los tuve, obviamente, los tuve, fue en esa, en, en mi caso en particular, fue en la época esa oscura, donde no había nada, ni a G.I. Joe, ni a Star Wars, y entonces te quedaban estas vainas. Sí, bueno, yo tuve, yo de Ghostbusters tuve una figura solamente, un rey, un rey, ni siquiera el normal, sino uno que se le levanta la... Que le salen los ojos. Que le salen los ojos, eso. Ajá, yo lo tengo, lo tengo suerte. Esa fue la única figura que yo tuve de Ghostbusters, y a mí me encantaba, yo era fanático a muerte de Ghostbusters, yo me hacía lo, yo no sé si se lo conté una vez, yo me llegué a hacer el, el backpack, el proton pack, y el, no me acuerdo, la arma. Con una aspiradora vieja. La trampa, todo, yo llegué a hacer todas las, todas las armas de Ghostbusters, que sí, con cartulina, con anime, con cualquier cantidad de cosas. Yo me hice un proton pack con una aspiradora vieja, pero, y no era tanto por la aspiradora, porque en mi cabeza era, yo la iba a conectar y prenderla, este, pero es que el tubo era igualito, ¿no? Y terminé metiendo un peo, porque una aspiradora que funcionaba, y me regañaron. Bueno, sin embargo, con esto pasó algo interesante, que los que tú puedas encontrar, Saito, si nos estás viendo y sale corriendo a Target a buscarlo, este es el que encontrabas, porque ya esto desapareció, ya esto no sale más, ¿no? Este, eran exclusivos de Walmart, claro, hay un toque de nostalgia, yo tengo que admitirlo. De hecho, te dije off-camera que yo capaz y los vendo, pero ahorita que los veo así, los veo en mi mano, y yo no. Ahora ya no te gusta. Ya no los quieres vender. Sin embargo... Es que son iguales, una revisión exacta de lo original. Son los mismos moldes, son los mismos moldes, pero pasó algo, mira arriba, y es el Who You Gonna Call. La palabra en amarillo acá, ¿cómo está? Who You Gonna Call? Who You Gonna Call? Ghostbusters. Pues resulta que el que canta la canción, ¿cómo es que se llama? El que canta la canción. Ty Parker Jr. Él registró esto, el Who You Gonna Call. Es parte, en el copyright de la canción está registrado. Entonces, claro, Hasbro se manda este repack, este retro version, y le ponen Who You Gonna Call arriba, y Raid demandó. Y dijo, wey, me tienen que pagar por esta parte de arriba, por usar esto. Entonces, la mandaron a sacar al mercado, y sacaron una versión clean, sin el Who You Gonna Call, pero entonces, claro, estas ahora son súper buscadas. Son los valiosos, claro. Porque tienen el Who You Gonna Call, ¿no? Del Recall. Sin embargo, son, como dices tú, nuevamente, una maravilla. Sí. Son preciosas. Yo las he comprado, porque tengo las originales, tengo las vintage, pero te digo... Si tienes las originales, wey, no, o sea, no vale la pena. No vale la pena. Si tienes las originales, pues son literalmente, son idénticas, pues. Sí, es que es la misma figura. Yo no tengo las originales, entonces, por eso fue como que... Hay varios factores, o sea, es una, no tengo las originales, porque no colecciono Ghostbusters, este, a pesar de que me gusta, pero al mismo tiempo, fue, y esto no tiene nada que ver con vehículos, yo simplemente estoy aprovechando para mostrarlo, pero el caminar en una tienda, y ver las guindadas, y que tú las puedas agarrar, meter en el carrito, eso, esa sensación... Eso que estás diciendo, me pasó a mí, aquí al lado del supermercado que está aquí, el Carrefour, un supermercado gigantesco, el hipermercado, que son aquí, el supermercado francés que hay aquí en Madrid, fui a comprar unas cosas, y tenían, han sacado unos nuevos, no sé si es que es con la película... Hay unos nuevos que tienen una articulación distinta, son de la... Pero son las cuatro mismas figuras, los cuatro originales, de la época, o sea, no viejos ni nada, pero son moldes nuevos completamente, y hay un... Y está el Electo 1 nuevo, está el Stay Puft nuevo, entonces yo vi eso en el supermercado, y además, baratísimos, como en 12 euros cada uno, 25 euros de Electo 1, te digo, no sé cómo me contó eso, para no comprarlo. Yo he visto ese Electo 1, y he estado así como que dos veces a punto de... Sí. Pero de hecho, el Electo 1 de esta serie, no lo he visto, y no lo he querido comprar en eBay, por un precio más alto. Pero de estos, estos le hicieron un reissue del Electo 1, pero creo que era... Creo que era Target, o maybe... Maybe no. No, esto es Walmart, esto era Walmart, y obviamente Walmart está ahorita fastidiosísimo de conseguir cosas. Ellos salieron primero, yo los vi, los ignoré, no les paré, les pasaba por al lado así, les hacía el feo de que no los voy a agarrar, no los voy a agarrar, porque yo me conozco. De hecho, salieron fantasmas después solo, y eso no los agarré. No los agarré porque no los colecciono. Pero con el que caí, cuando lo vi, que salió posterior, de hecho eso fue en diciembre del año pasado, o en diciembre pandemia, con el que caí que dije, ya está, perdí, fue con este señor. Con el Slimer, claro. Porque yo lo tuve, yo lo tuve, chico, entonces ahí fue esa conexión de, oh, shoot, el Slimer, y ahí sí caí, lo compré. Entonces, tengo literalmente los cuatro cazafantasmas, el Stay Puft y el Slimer, y ya. Y si ves el octubre, sabes que lo vas a comprar. Si lo veo, lo compro. Sí, yo sé que sí. Mira que está, la gorra está al revés, ¿cómo es? No, es para acá, que viene con esta cámara loca. Sí, yo sé. Pero salió otra cosa, que ya que te hice un tease, salió otra cosa. Mira esta vaina. Uf, chavo. Ay, chavo, qué bellís es esa vaina. Pero espérate, porque se pone, It gets better. Se trae un pedal, y la abre. Pero ese es de Walmart también. Sí, exclusivo de Walmart. Y no lo voy a pelar, así te digo. Mira. ¿Quieres una? Yo te la compro y te la mando. Y hay un phaser, y hay un escáner, y todo. Hay varias cosas, hay varias cosas, sí. Se quedan réplicas, pero las réplicas siempre son muy caras. No, esto no, esto es de Walmart, esto, o sea, todavía, ya no sé si se consiguen, porque honestamente no las he visto más, pero, pero yo vi esa trampa, y dije, yo no necesito esto, yo no necesito, yo tuve una trampa anterior, ¿tú te acuerdas la anterior? Que era así también, no me acuerdo de quién era esa, no era Hasbro, lo fue hace mucho tiempo. No sé, me acuerdo la vintage, que era school. ¿Será que he hecho este cuento? Yo dudo que ella llegue a escuchar este show, o que vaya a ver, en algún momento, pero yo tuve una suegra, que se puso brava conmigo, porque venía entrando a la casa, entonces, ¿sabes que tú traes ruedas? Y le lanzabas eso. Y le lanzé así la trampa, y se la activé, y yo, entonces, ella no entendía, y decía, ¿qué es esa mariquera que tú estás, no sé qué? Ella no entendía qué era, hasta que después le explicaron que era una trampa de fantasma, y se arrechó. Pero cómo, si tú tienes una de esas suegras, bueno, en tu caso no, porque estás casado, así que no te voy a meter en camisa, no te voy a poner. Y mi suegra me adora, güey. Bueno, este, cómo no adorarte. Pero esta... Y también, yo también la quiero mucho. A esta había que lanzarle esa trampa de casa fantasma. I'm sorry, I'm sorry. Bueno, nos quedamos pegados en el número 3, pero obviamente era esa. Eduardo Méndez Fuentes, que grabamos la semana que viene con él, un especial de Thundercats, porque el número 4 de la lista de vehículos que Juan Carlos le pediría a Santa, es nada más y nada menos que el Thundertank de los Thundercats. A ver. Esta vaina es grande, así que te voy a tener el cue aquí, mire esa vaina. Echa por la cámara, vuelve loco, no sé para dónde queda ahí. Ahí está. Este es el normal, este es el de... El Vintage. El Vintage. Está amarillo, mira cómo se ha puesto amarillo. Sí, vale, y de un solo lado, qué fastidio. Sí. No sé si comprar otro. Este es el Gremlin. El Gremlin allá atrás con el sombrero de Navidad. Acércalo a cámara, pa' ver. Este es Vintage. Este también es... Este es LJN. Sí, que es 84. Sí, sí, sí. Esas son pelovísimas a conseguir. Sí, 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 sí. Este lo conseguí con el alien del otro día. Ajá, insinuos. Conseguí los dos juntos, sí, estaban los dos juntos en el mismo sitio. Y yo, vénganse. Ajá, muéstrame el Thundertank. Aquí está el Thundertank. Te digo, este es el normal del JN, sé que Eduardo tiene medium variantes del Thundertank. Tiene que ser el Glass Light, tiene el... El Glass Litchi, el brasileiro. El Glass Litchi, el brasileiro. Tiene el europeo, tiene el mexicano, tiene el de, no sé, el Playfoot porque no lo sacó. Pero tiene un montón. él tú le das aquí, él tiene aquí una palanca. Los Playfooters de Thundercats también son muy buenos. Buenísimos, buenísimos. Como Play Function, Thundercats. Aquí ya ni me acuerdo cómo es que funciona esto, pero ahí están. Qué bola. En este momento en Thundercats Chile, en el grupo de Facebook, te están cosiendo en este momento, mientras vean este video. Mira, a ver, se abre. Sí, qué belleza. Y aquí tú puedes meter otra figura. Ahí. Que normalmente suele ser Leono, pero claro que lo maneja espantro. Ajá. ¿Verdad? Ahí está espantro con su, que es claro, ahora Super Saiyan va a sacar uno a escala, porque esto no es así. O sea, el Thundercats en la comiquita era gigante. De hecho, la cabina como tal es esto que está aquí. Las figuras deberían ir aquí adentro. O sea, que las figuras deberían ser pequeñitas. Sí, exacto. Para que estuyan a escala del... Que el de Super Saiyan tampoco es que es así, pero tiene un tamaño más representativo. De hecho, lo mencionamos en el episodio que hicimos de Thundercats anterior, que ya está publicado. Si quieren, ahí le metimos unos buenos 15 o 20 minutos hablando de ese Thundercats. Si estás llegando acá y no sabías de eso, ve y busca el episodio de Thundercats, el primero que hicimos, que está muy bueno. Yo no tuve este de niño. Yo hubiera tenido este de niño y me hubiera muerto nada más de la... Tampoco. ...de la alegría. Tú te sabes mi cuento con las figuras de Thundercats, así que es un cuento de horror, no es un cuento de Christmas. Este, yo esas figuras, loco, bueno, y todavía tengo el... Este, que me hicieron comprar ustedes dos. El reptilio. Reptilio. Este, qué figuraza tan buena. Pero, pero no, no sé, desde... Hay una cosa que estoy por mostrar, hay una cosa que he tenido guardada, que la voy a mostrar en video, en inglés, pronto. Este, no, no, ustedes son muy mala influencia. Yo le he estado sacando el cuerpo así de esa línea, porque es una línea muy buena. Es una línea muy buena. Buenísima, buenísima. A mí me encanta Thundercats, de hecho, lo bueno. Hablamos muchísimo de Thundercats, ya en el programa de Thundercats, pero a mí me gustaba, incluso más que Motu, cuando era niño. O sea, Thundercats, para mí era, tanto los juguetes, como la comiquita, como todo. Y si te gusta, si nos estás viendo, escuchando y te gusta Thundercats, pues, sintoniza la semana que viene, que la semana que viene tenemos un especial de Thundercats, donde viene Eduardo Méndez Fuentes, con dos invitados especiales, eminencias en el tema de Thundercats, y vamos a darle a continuación. ¿Qué vamos? Trae bichitos. Esto lo conseguí hace poquito. Le faltan las piernas. Esto me costó, yo sé que aquí no nos gusta hablar de precios, pero yo pagué por esto 10 euros. Regalado. Este es el driller de Thundercats, así solo, sin las piernas. Creo que está como por los 300, 350, algo. Regalado. Yo no lo tenía, me faltaba, ya no voy a pagar esa cantidad de dinero por una figura que me falta, ya cuando la consiga la conseguiré. Pero es que ahí es donde me pierdes, porque yo no voy a gastar esa cantidad de dinero en una figura de Thundercats. Por eso, yo tampoco, yo tampoco, pero no sé. A lo mejor ahora sí, qué sé yo. bien, pues vamos al número 5 de la lista de vehículos que el Libertador le pediría a Santa y afortunadamente el número 5 en esa lista. Mira, vale, que me fajé haciendo esto. El número 5 en esa lista es G.I. Joe, que nos gusta muchísimo a ambos, pero el flojo este no lo fue a buscar, así que yo lo bajé. Sí, te lo dejo a ti. No, pero la lista es tuya, esta es la edición Libertador. Sí, 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 sí. Mira qué belleza, chamo, ese tanque. No sé, no sé quién diseñó eso, tú sí debes saber quién lo diseñó, pero el que diseñó ese tanque, chamo, de verdad, qué belleza. Me agarras fuera de base, pero déjame inmediatamente ver 3D Joe's, que ellos, Carson debe saber. Este, ah, no, pero sigue contando del His Tank mientras yo averiguo eso. Bueno, nada, que me encanta. Tengo como, ya no sé ni con el His Tank, porque además tengo a los gringos, el Plastirama, Rui Plas como 4 o 5 también. Que venía con el soldado, ¿no? El de Rui Plas venía con el soldado. Venía con el Cora Soldier, no, el Officer, no, el Soldier, el normal, ya no me acuerdo ya. El normal, ajá. El normal Cora Soldier, es el que traía. Y traía una ficha exclusiva de Rui Plas y todo, con la, con la cara del Cora Soldier. Pero no lo he conseguido en caja, ¿sabes? Esa es una de las faltas así, graves que tengo de, de G.I. Yo, Rui Plas, no le, un His Tank en caja no lo he conseguido. Bueno, tampoco es que es fácil, pues, o sea. No, no, y nunca lo he visto, de hecho. Yo nunca he visto nada de eso. No, 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 Nunca, nunca. Y me encanta el His Tank. No dice, no dice nada. Buena pregunta, voy a averiguar a ver quién lo hizo. Yo no sé quién lo diseñó. Este, pero es que ahí está el detalle. O sea, este señor salía en las comiquitas demasiado. Este, venía, el gringo, venía con el, con el driver, que en mi caso, tengo que ahorrar, me está matando. En mi caso, no tengo el emblema, yo sé que en el caso tuyo, ahora tengo que mostrarlo así, en el tuyo tú lo tienes, pues lo mostraste en el episodio de G.I. Joe, de Figuras 83. Este, el tuyo tiene el emblema precioso, pero al mismo tiempo, o sea, como Play Features, esta cabina, es que Joe, Joe es otra, o sea, yo ahí pierdo la objetividad, obviamente. yo sé. Yo pierdo la objetividad, y como no gustarte, qué difícil, yo trato de no ser Army Building, de los, de los vehículos de Joe's, pero este es uno que tú dices, este quiere tener por lo menos unos 4 o 5. Yo, yo no hago Army Building de nada, y te digo solo, el gis, gis que veo, gis que no dejo pasar. O sea, si me consigo un gis, si me tiene un gis, sí, una belleza, ¿verdad? Yo he sido fuerte, yo tengo uno, tengo dos nada más. El diseño, el diseño que tiene que estar, la cobra así, levantada, o sea, pues es que, es muy sutil, o sea, el diseño es muy sutil, es un tanque muy moderno, muy futurista, pero es perfecto para cobra, pues. Es perfecto para cobra, porque tiene un look, o sea, este es un tanque, que no te dicen, mira, es un tanque de guerra, este es un tanque de, de, de opresión, desafortunadamente, pero se ve que, se ve que quien sea, este, detrás de, de, de una armada con estos tanques, es un opresor, es un régimen, es un, en este caso, una organización terrorista, pues obviamente, este, que las organizaciones terroristas, en la vida real, andan en, en, en pickups, con una, con una, punto cincuenta atrás, no, en tanques, ese tipo, no, en tanques, futurista, que sea, como en el, nuestro país de origen, que lamentablemente, tienen tanquetas de agua, con, con agua, con la que oprimen a la gente, ¿no? Pero bueno, es navidad, no queremos hablar de esas vainas, y menos gente, bichos vestidos de rojo, montados en tanques, este, no, por favor, pero, pero, sí, o sea, volviendo a G.I. Joe, este, como, o sea, este es el mejor enemigo, de G.I. Joe, es así, o sea, es el enemigo digno de G.I. Joe, porque, una de las cosas, eh, que yo creo que son importantes, en cualquier línea de juguetes, es que, los héroes tienen que ser muy buenos, pero los malos, tienen que tener, ese pedigree, de, el mismo nivel, de, que cool es el malo, como para poderse enfrentar, porque, que ganas tú con tener, que yo creo que es ahí, donde me pierdes con Blackstar, y Brave Star, que los malos, son así como que, o sea, eh, que no tienen moto, pues, o sea, moto está muy bien representado, ni hablar de Thundercats, porque los malos en Thundercats, nada más Moonra, que más quiere, no, y los mutantes, los chacales, sí, sí, pero, yo mostré este, en el, en el, en el Dairy Tree, pero lo muestro otra vez, no lo he abierto, y es el nuevo, es el reissue, supuestamente retro, a pesar de que, este, esta figura, de retro no tiene nada, es una versión así, es un molde el tanque, ¿no? del Vintage, el tanque, el molde es igualito, sí, este, ha sido bien difícil, tú sabes qué pasa, y me pasó ayer, que estaba con mi hijo, en una tienda, yo entro a una tienda, y veo este diseño, o sea, la bandera americana, con el logo, ya yo, inmediatamente, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y vi unas cosas de Lego, que es un Lego ahí medio, que no es Lego ni siquiera, porque, porque es por Hasbro, tampoco es Creo, entonces, son, yo sé que, creo que el Lego los anda comprando, o sea, ahí tú creo que los anda comprando, dije, guas, o sea, pero la caja, la caja fue así, como que deja todo, no importa lo que vinimos a hacer la tienda, déjame ir a ver eso, hasta que vi que era Lego, que era el Lego Wannabea ese, y este no lo he abierto, porque primero no tengo donde ponerlo, no sé qué hacer, y me gusta así en caja, pero, qué cool este, qué cool estaba, ¿lo llegaste a tener de niño? No lo llegué a tener, no lo llegué a tener, pero cuando empecé a coleccionar, fue de lo primero que conseguí, de los de Rubi Plas, que además Rubi Plas, yo nunca tuve Rubi Plas, yo nunca lo tuve Rubi Plas, tiene la, el americano tiene calcomanías de plástico, el Rubi Plas tiene de papel, el, el vidrio de la cabina, es, creo que es más opaco el Rubi Plas, el, el gringo es transparente completamente, yo ni lo tuve ni lo tengo, o sea, yo no hay, no, no tengo mucho que agregar, por debajo, tiene un logote gigante, que pone Rubi Plas, o sea, en los keys, Rubi Plas, no sé por qué, por debajo de la cabina, sí, pero es una calcomanía, en el molde, debajo de la cabina, debajo de la cabina, una calcomanía redonda, grandona, una calcomanía, Rubi, sí, es una calcomanía que solamente se le ha visto a los keys, y todas las traen en ese sitio además, o sea, que es una cosa, que ya venía del proceso, sí, y te digo, me encanta, me encanta, los keys de Rubi Plas, uff, el plástico es el mismo, o sea, la calidad es exactamente la misma, no tiene nada que envidiarle, al americano, y de verdad, que ese sí provoca ser, te digo, los que veo, no los dejo pasar, sí, ya en el punto, en el que, bueno, yo nunca he visto uno, jamás, jamás me he cruzado con uno, o sea, tú dices, los que veo en plural, no los dejo pasar, yo jamás he visto uno, a mí me imagino que Maracaibo, ya va a empezar a cazar 17, un saludo a Luisito, Luis está tomando nota ahí, oye, que además, sabes que Luis estaba hablando con el otro día, y se me fue, a mí me pasó una cosa muy mala, que si se me pasa un mensaje de Whatsapp, y se baja, y no lo veo, y ya se me olvida de responderle, bienvenido a mi mundo, Luisito, sabes, porque a ti también te pasa, por eso, bienvenido a mi mundo, pero no, no, un saludo a Luis, un saludo a Luis, que me ha mandado unos mensajes, hablando del programa, de todas las cosas, y no le he respondido, bienvenido, no se lo tomen personal, él es así, en la mí tampoco me responde, yo aprendí a la fuerza, vamos con el número, vamos con el número 6, en la lista de cosas, de vehículos, que Juan Carlos le pediría, a Santa, y obviamente, Cawabunga dude, este, el party wagon, de las tortugas ninja, un saludo a Papito, nene, que ahora el Papito, está vuelto loco, con las tortugas, muestra esa, no, lo que tiene Papito, es una locura, ya de tortugas ninja, porque Papito además, él dice, no, yo colecciono tortugas ninja, pero solo quiero todo lo bueno, todo lo caro, y en blister, y graduado, y qué sé yo, me mandó una foto, de la vitrina, que tiene ahorita, es una locura, como tú sabes, yo ni me importa, ni quiero, ni me gustó nunca, ni jamás coleccioné tortugas, pero, aquí te tengo que admitir, que esa vaina está muy cool, es una belleza, este vehículo, y es grande, mira el tamaño, bueno, las figuras, aquí están las figuras, la escala es muy buena, la escala de las figuras, yo creo que es una de las pocas, de las pocas veces, que la, bueno, a lo mejor puede ser un poquito más grande, no tan grande, como el que va a sacar Super 7, ven que es también como de 35 pulgadas, no, pero ese está, ese está en muy buena escala, ese, ese está en muy buena escala, sí, sí, él se abre aquí, a ver si lo puedo abrir, y ahí, y puedes meter la figura, mira, tiene las bombas, un montón de bombas adentro, muestra mejor eso, las bombas se le ponen en la, en la puerta, en la cabina de la puerta, es que, tiene tantas piezas, que hasta lo tengo sin, sin términos, mire, se le pone aquí, y esto sube así, es como una especie de, de radar, creo que es, no sé, la, y esto se abre, para que abril, se comunique con el canal, en los lives, bueno, sabes que hay una versión, esa no la tengo, la versión reporteril, la versión reporteril, la newsbank, que es la azul, que es exactamente, súper difícil de conseguir, esa es más difícil, carísima, carísima, chaval, sí, por acá, lo voy a poner, ahí, yo me cambié la gorra, la gorra me está matando, ajá, bueno, no sé qué te puedo contar, uy, tú metes las figuras allá adentro, ahí, a ver si entra, ahí, me puedo chato otra vez a ti, jugando con tus tortugas, ajá, pero yo tengo que admitir, que eso como vehículo, como juguete, como tal, está muy bien hecho, está muy bueno, muy, muy, muy bueno, a mí me encanta Tortugas Ninja, yo sé que a ti no te gusta, para nada, y ahora Tortugas Ninja, ahora tiene una, un hype, yo no sé por qué, la verdad, la edad, las películas de Michael Bay, fueron un desastre, eso sí te puede decir que son malas, la edad, la edad, es el mismo efecto de Ghostbusters, los que, los niños que coleccionaban Tortugas, o que estaban en la edad de coleccionar Tortugas, este, ya están en esa edad de poder gastar dinero en tontería, Tortugas es, Tortugas es del 80, bueno, el cómic no, el cómic es de principios de los 80, que el cómic no tiene nada que ver, con la, con la comiquita infantil, pero, Tortugas como tal, las figuras son del 89 en adelante, pero el boom, como tal de Tortugas, es mediados del 90, es como 93, 94, por ahí, y yo me acuerdo que yo de niño, bueno, de niño, ya sea, tenía yo 12, 13 años, cuando, cuando estaba el boom de Tortugas, la película, la película me encantó también, la película de live action, la de Vanilla Ice, la de Vanilla Ice, a mí me encantó esa película, yo no sé que, que tan mal hablan de, las dos, la una y la dos, la tres es un poco más, este, prescindible, pero las dos primeras me encantó, Vanilla Ice, él tenía, ¿cómo era que se llamaba? No era que hacía con la garganta, ¿te acuerdas? Vanilla Ice, tú sabes que, él tiene tatuajes y todo, él es súper fanático de las tortugas, de las tortugas, sí, yo lo conocí hace como, hace como 20 años, y le tocas el tema de las tortugas, y te lo metes en un bolsillo, ¿en serio? Sí, mira, voy a tirar esto aquí, voy a tirar esto aquí sin plan, ni nada, lo voy a tirar en la pantalla, este, pero es él, este es el que acaba de sacar, super sé, bueno, que acaba de sacar, no, que acaba de denunciar, vamos a ver, cuántos años se tardan en sacarlo, ay, un año, pero es que, o sea, hay que darle, hay que, déjame poner esto en grande, déjame taparme la cara, no importa, hay que dar crédito al que crédito se lo merece, el que una compañía en este momento, oye, si Hasbro, que es un monstruo, parió y no pudo hacer, el Rancor, este, Super 7, que es una compañía que no tiene ni 30 empleados, que se mande este tipo de cosas, es el mismo efecto, mira, te lo, te lo, lo voy a decir aquí de predicción, el mismo efecto que pasó con Motu, que Super 7 agarró la licencia, revivió Motu, mantuvo Motu activo, eso es Snake Mountain, que Mattel todavía no ha hecho una cosa de ese tamaño, y Mattel dijo, ah, ¿sabes qué? Si hay mercado, devuélveme la licencia, Playmates le va a hacer lo mismo, Playmates le va a hacer lo mismo. Bueno, Playmates, Playmates, lo que pasa es que ellos están sacando, las series de Nickelodeon han seguido saliendo, aunque ahora Nickelodeon, no sé quién fue que compró Nickelodeon, no me acuerdo, bueno, es aquí, no, Tortugas Ninja, ah, bueno, pero es que es un cuento que los creadores de Tortugas Ninja le vendieron, bueno, el creador que quedó, que tenía los derechos, no sé si era Peter, sé que son Peter Ler y Kevin Eastman, uno de ellos dos se quedó, uno le vendió los derechos al otro como por 100 mil dólares, una cosa así, y después el otro le vendió toda la franquicia, la propiedad intelectual de Tortugas a Nickelodeon, como en mil millones de dólares, una cosa así, sí, pero no loco, ¿verdad? Entonces, Playmates ha seguido sacando Tortugas Ninja de todas las series que han venido de Tortugas Ninja, después de la de los 80 y los 90, o sea, han sacado de la de Fox Kids, de Fast Forward, pero ellos se pelearon, no es que se vendió, hay un cuento ahí, pero bueno, no quiero convertir, ellos se pelearon, y hubo un tema legal, y se demandaron, y abogados hicieron cualquier cantidad de plata, con esas demandas, pero ese tipo, el que el que ganó, llegó a tener tanto dinero, debido a los royalties de las tortugas, que él se compró un tanque de guerra, sí, yo lo vi, yo vi un tanque de guerra, y se iba, y iba a hacer mercado los fines de semana, en un tanque de guerra, o sea, tenía tanta plata, así que, ¿sabes? creo que se lo quitaron, y eso fue porque, el otro le vendió los derechos, antes de la explosión, de Tortugas Ninja, así de que fuera el, el boom, la máquina de hacer dinero, que es Tortugas Ninja ahora, y bueno, pero te digo, la Tortugas Ninja, siempre ha seguido, Tortugas Ninja, creo que es una de las pocas franquicias, que nunca ha bajado, que nunca se ha ido, o sea, siempre ha estado, permanentemente, permanentemente, te digo, mis hijas de niñas, una, la mayor que tiene ahora, ya 14 años, me dice, yo me acuerdo, cuando tenía como 6 años, que había Tortugas Ninja, y que lo odio, me encantaban, mi hijo nunca le ha gustado, nunca le ha parado, pero sí, ellos no han dejado morir, la franquicia, siempre ha estado relevante, mi hija se ríe, porque dice que cada vez, que mueve algo en la casa, será una Tortugas Ninja, y dice, pero ¿cuántas Tortugas Ninja tienes tú? cada vez que, voy a buscar en una nevera, hay una Tortugas Ninja, voy al baño, hay una Tortugas Ninja, hay que hacer un episodio, hay que hacer un episodio de Tortugas, ni modo, sí, sí, vamos con el número 7, en la lista, del Libertador, para Santa, de vehículos, que le pediría, Libertador a Santa, y es, en este caso, es el Thunderhawk, de Mask, que tampoco tengo nada que mostrar, esto sí, por lo menos no, sabes que, me enteré que, no está la figura dentro del carro, ahora que lo abrí, porque yo lo tenía todo envuelto, tengo toda mi colección de Mask, están los vehículos, envueltos en plástico de burbuja, esa es otra cosa, yo juraba, yo no coincidimos, y yo juraba, que cada figura tenía, cada vehículo tiene su conductor adentro, y me acabo de dar cuenta, que no está el Mad Tracker adentro de este, y bueno, no voy a ir a buscar al trastero, hombre, pero, este es el lótono, a ver, pero, ¿cómo no te va a gustar, un Camaro con alas? explícame, ¿cómo no te gusta un Camaro con alas? a ver, no, la línea no es mala, pero, la escala a mí nunca me, a mí nunca me, o sea, el hecho de que eran más chiquitos, la escala a J.I. Joe, eso sí te lo, es más chiquitos, sí, es mucho, este, creo que son dos pulgadas, unos enanos, parecen unos enanos, los J.I. Joe, y me perdieron, no eran compatibles con J.I. Joe, pero es que en esa época, en la época en la que salió Mask, yo jugaba J.I. Joe y Star Wars, yo andaba con mi maleta de, de Darth Vader, con el case de Darth Vader, repleto de, y un AT-AT, repleto de juguetes, de figuras de J.I. Joe y de Star Wars, entonces, más grandes, los de He-Man a veces, los dejaban pasar, pero las tortugas eran, era un tipo con un disfraz de tortuga, en mi cabeza, y estos eran unos enanos, entonces, nunca me ocurrió. No, pero, no, lo que pasa es que, estas figuras, igual que Dino Riders, igual que Jason de Willard Warriors, son, son hechos para los vehículos, o sea, las figuras, son simplemente accesorios de los vehículos, o sea, aquí lo que, a diferencia de J.I. Joe, que tú comprabas era la figura, y los vehículos eran accesorios para la figura, aquí no, aquí tú comprabas era el vehículo, y la figura era un accesorio, era un conductor, como hemos dicho siempre, la plata está en vender el vehículo, porque el fabricante hace más dinero vendiendo el vehículo, y las figuras era una forma de llegar al vehículo, pero en este caso, se fueron de frente en que te vendo el vehículo, y te agrego figuras como accesorios, en el caso de J.I. Joe, no, el cebo, el cebo, el comprar un, esto era lo que me llevaba a comprar algo, para montar la figura, claro, en el caso de Mazda es al revés, y de hecho en Musk, en Musk, al final, ya las últimas líneas, es que te vendían las figuras sueltas, porque en Musk no te vendían la figura, o sea, tú para tener la figura, tenías que comprar el vehículo, es el concepto, es el concepto migo, pero tres, tres cuartos también, ellos tenían esa, vender vehículo, 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 sí, 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 y te digo, y no voy a comprar la figura suelta, o sea, tú quieres tener a Matt Tracker, y a Miles Meijen, es que se llama el, el malo, el de Venom, este, chavo, a mí la serie me encantaba, yo era fanático de Musk, y el intro, la música de Musk, muy bueno, yo te puedo decir que, para mí, personalmente, las dos mejores intros, en cuanto a música, de los 80, es Musk, y Galaxy Rangers, o sea, las dos canciones, llamo la de Galaxy, no, no Gods, no Glory, sí, son buenas, pero, pero ya va, y Silverhawks, y Thundercats, no, 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 en cuanto a música, para mí, personalmente, Musk, y Galaxy Rangers, sí, Thundercats, este, Master of the Universe, con el Capitán Memo, el opening de Thundercats, en inglés, no, ya que estamos hablando en inglés, no me refiero, no me refiero al, a la animación, musicalmente hablando, a la canción, por eso, la canción de Musk, y la de Galaxy Rangers, me parece que están en otro nivel, te lo digo, o sea, personalmente, claro, 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 es subjetivo, obviamente, pero, este, subjetivo completamente, pero me extraña, o sea, mi reacción es que me extraña, que Thundercats no esté en la cabeza, porque el, la música de Thundercats, o sea, todavía, 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 yo escucho eso, igual con Silverhawks, yo vi en estos días, un capítulo de Silverhawks, y fue así como que, no envejecieron bien, a mi parecer, este, pero el opening, el opening, pero el opening de Silverhawks, sigue teniendo ese punch, precioso, sí, sí, no, no, es que no te lo niego, y me encanta, me encanta el de Thundercats, el Thundercats es una maravilla, es brutal, te digo, el de Himan, en Capitán Memo, el mismo de Tortugas Ninja, el mismo de Tortugas Ninja, muy buen opening, o sea, es una maravilla también, muy buen opening, pero para mí, así sería, que yo tenía, cuando, a estas alturas ya no, cuando existía el iPod, yo en mi iPod, en las canciones variadas, estaban las dos canciones, estaba el de Galaxy Ranger y Mask, yo tengo las del Capitán Memo, yo tengo todas las del Capitán Memo, en mi teléfono, en mi iTunes list, en Spotify, y ahora sí en Spotify, creo que, bueno, ni siquiera lo he buscado, la verdad, a ver si está, debe estar, él hizo un gran saludo, al Capitán Memo Aguirre, que están de gira en este momento, en estos días hablamos, este, yo, ellos sacaron un álbum, pero no sé, honestamente no sé si están en Spotify, seguro está, pero insisto, muestra otra vez, es la mierda esa, espérate, y esto es antes de Volver al Futuro, chamo, esto salió antes de Volver al Futuro, o sea, esto no es que tú digas, ay, se copiaron del DeLorean de Volver al Futuro, no, está muy chiquito eso, está muy chiquito eso, a mí santo me hubiese traído esa vaina, y lo tiro por la ventana, una belleza, chamo, está el detalle que tiene esto, míralo por dentro, bueno, por aquí no, como que es la cámara, no entiendo la cámara, pero bueno, tiene todos los detalles, tiene el tablero del, sí, tiene un DeLorean, tiene un DeLorean flavor, sí, pero te digo, esto es antes del DeLorean, o sea, esto es más, salió antes de Volver al Futuro, unos años antes, un poquito antes, creo que es el mismo año al principio, pero salió antes de Volver al Futuro, o sea, que no te puedo decir que es una copia de... ¿Sabes qué? O yo creo que es el mismo año, espérate, espérate un segundo, ¿sabes qué? Creo que es el mismo año, pero primero salió un Mask, yo creo que no, Back to the Future, 1991 es Back to the Future, ¿no? No, pero actual, no, Cartoon, pero es por otro lado, original es 85, pero creo que es diciembre, creo que Back to the Future es diciembre 85, julio 3 de 1985 fue la primera película de Back to the Future, Mask, the animated series, está poniendo mi algoritmo, está haciendo así como que, ¿de qué estás hablando tú? ¿De toda esta vaina? Y Mask fue, dice, septiembre del 85, o sea, que son casi, son casi, son contemporáneos, son contemporáneos, julio y septiembre, pero igual, o sea, ese carro, ese carro se diseñó, si salió en, 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 en Christmas del 85, ese carro se diseñó en el 84, en el 84, por lo menos un año antes, de hecho, muchas veces, el molde y todo, no, bueno, estoy por 85, mire, y es Kenner, coño, no te va a gustar, Kenner, chau, no, es muy chiquito, por más que lo intentes, los he tenido en la mano, grabé con ellos, hice cosas para Plastic Crack con eso, y, ¿sabes qué? Yo hacía las máscaras, chamo, yo era tan fanático de Musk, porque además yo nunca vi juguetes de Musk en Venezuela, ni nada, no llegué a ver nunca nada en Musk, yo hacía, yo agarraba con papel maché, Margarita, imagino que seguro que sí, nunca, nunca, nunca vi nada de Musk, siendo niño, de hecho yo pensaba que no existían los juguetes de Musk, ya después de viejo coleccionista, sí fue que los descubrí, entonces yo agarraba, yo hacía con papel maché, las máscaras, podía un globo, ¿verdad? las de los juguetes de papel maché, y después pintaba, le hacía los lentes, la máscara de Matt Tracker, chamo, yo usaba un puyero con máscara, ese es el inicio de tu journey a jugar Dungeons & Dragons con César vestido de elfo, nada, pero yo no hago cosplay, chamo, yo no me he visto de nada, me da mucha pena eso, me da vergüenza ajena, y aquí estás vestido de santa, pero vamos al número, por el ugly sweater, a ver, muestra ahí tu ugly sweater, de los gremlins, de los gremlins, bueno, vamos al número 8 de la lista que pondría el libertador de vehículos para santa, y es nada más y nada menos que volvemos con otro de Motu, y es el Landshark, el Landshark de Motu, te dio flojera, búscalo, pero es que eso no estaba en la lista, se lo pusiste tú, no, como que no, no te gusta, si es verdad, tú sabes por qué lo cambié, porque te habías puesto el Sleigh One que mostramos la semana pasada, el Sleigh One, exacto, es que si lo tengo aquí, ni siquiera te lo puedo mostrar, no hombre, pero, este es mío en mi infancia, pero se me rompió, no, hace unos meses se me rompió esta vaina, este, yo honestamente no te sé si este es rotoplaz o no, uy, no me acuerdo, yo creo que es por las calcomanías, que se puede saber, porque es que rotoplaz son exactamente iguales, a los, por eso no tengo ni, ni idea, pero este, nuevamente, ¿dónde está? ¿qué imán había por aquí mal parado este señor? este, este, como, tiene que correr un esqueleto, ese vehículo sí es de esqueleto, no me vas a hacer agarrar el esqueleto, no me vas a agarrar esto, este, no tienes razón, para que no se ofenda, mi que lena, están buenos los videos del pana, ¿eh? este, sí, de las buenas desocupadas, vi que te hizo un shoutout, a Galaxia de Plástico, ah, ¿lo viste? sí, sí, tú me mandaste el video, del Boss Off, excelente, yo aprendí cosas que no sabía ese día en ese video, pues, sí, pero le faltan los, los cañones de los lados, es el mío, sí, los cañones esos inmenos, pero es que este es el mío de mi infancia, este, esto está conmigo desde que soy chiquito, este, pero traje algo para mostrarte, yo creo que me voy a tener que poner en pantalla grande, porque, sí, esto, esto es muy grande, me voy a poner yo solo, espérate, no, uy, no sé si es mejor o peor, pero mira, ni lo he sacado del chipper, ni siquiera lo he sacado del chipper, uy, y saludos a Miquelena, ¿cómo que se llama? Mr. Toy, ¿cuál es que es el? Dale un shoutout. Mr. Toy Collector en YouTube, y Mr. Toy Collector en Instagram también, y bueno, él es Jorge, Jorge Miquelena, que es mi, mi compinche de vender en la feria, chamo, ¿cómo saco yo esto ahora? No lo vayas a romper, no lo vayas a, uy, qué susto, no lo quiero doblar, ni nada, mira, casi que unboxing en cámara, uy, qué susto, tal cual, uy, no lo rompas, chamo, ponete en tu shop, porque me tienes ya nervioso, espérate, y esto es porque tú no quisiste, te dio flojera, trae tus vainas, mientras tanto sigo exhibiendo el, el Thunderfuck de Mask, mira qué belleza, un camaro, un camaro rojo con alas, esto ni lo había sacado, mira, primera vez que lo saco, miren qué belleza, muy bueno, muy, 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 muy bueno, es muy parecido al original, la verdad, este olor a plástico nuevo, mira esta vaina, qué bella, qué bonito, qué bonito, me encanta, lo que no sé, no es el mismo molde, el original, ¿verdad? es que yo lo veo tan parecido, chavo, lo han hecho muy, muy, muy parecido, bueno, te digo una vaina, no, es más grande, es mucho más grande, es más grande, no lo voy a abrir, no, 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 es más grande, pero está, está el pelo, eh, sí, está brutal, chavo, está precioso, este, esta línea de Origins, acabó con mi vida, este, yo no, yo no tenía pensado hacer esto, y caí redondito, por eso es que yo me tengo que manejar, con mucho cuidado, con esas cosas, porque yo no puedo, yo soy un adicto, yo lo admito, yo soy un adicto a estas vainas, entonces, Plastic Crack, sí, por eso, este, pero ajá, volvamos a, ¿dónde estás? Aquí, a Landshark, y voy a volver a meter esto en la caja, mientras tú, cuéntame tu experiencia con Landshark, a pesar de que yo lo colí en tu lista, por sacarle Sleigh One, no, me encanta también, lo tuve de niño, este, era el vehículo de, yo no sé si el Rotom, o el Landshark, era como el vehículo más así de, de los favoritos, para los villanos, pero me encantaba el Landshark, de hecho, hay un, hay un libro, de estos de Golden Books, que sale Thor, en el Landshark, los libros que son grandes, no los minicomics, sino grandes, en la portada, en la portada, en el Landshark, y yo agarraba, y hacía, este, como tú hacías, que tú contabas tus historias, tus cosas, cuando yo agarraba, y yo reproducí lo que se ve en el libro, entonces, trataba de ser lo más fiel a la historia, que se ve en el libro, con las figuras, el Landshark, lo debo tener por aquí, a pesar de que ese, lo voy a guardar para, para el de Motu, pero, vamos a colear esto acá, vamos a colear esto acá, pero, ¿cómo no te va a gustar este? No, y cómo no me he dicho, que no me gusta, al contrario, me encanta, a mí no como, 5 o 6, roto plaz, americano, un disco, fuera de la casa, tampoco los vi nunca, bueno, yo no sé, no te sé decir si esto es roto plaz, o no es roto plaz, yo no sé, pero también es de mí, es muy difícil, yo me lo trajo a mi mamá, que lo consiguió en estos días, por cierto, si fuera de la infancia, es muy probable que sea roto plaz, pero es que tú los comparas con unos, americanos, es muy difícil, muy, muy difícil, pero bueno, Landshark, entonces, ¿qué podemos decir de Landshark? Bueno, no es por nada, pero recibí un tiburón de estos en Navidad, ya que estamos en esa cosa, abrí la caja, así como Alberto Martínez en Lima, abrí la caja de Santa, y encontrarse con un monstruo, o Pedro Nieves, Pedro me tiene loco, mira, Pedro, tú que me has jodido tanto con los episodios de los vehículos, van dos seguidos, ahí agarra por el pecho, sí, este tiene cosas muy cool, a pesar que le faltan los cohetes, a mí me gustaba que eso se le quitaba, la parte del motor, no me voy a poner, sí, la tapa del motor se abre, pero es un tiburón, que muerde, yo no sé, se muerde y va abriendo y cerrando la boca, clac, clac, ¿será que yo tengo eso en la mano? ahí, yo vi, alguien me mandó unas fotos una vez, de un tipo que hizo un Landshark, tamaño real, escala real, sí, ¿no? sí, 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 una locura, una locura, cuéntame tu experiencia con Landshark, mientras yo veo si consigo esas fotos online, nada, eso lo tuve niño, me encantaba, jugaba con él muchísimo, este, lo tengo ahora, en mi Instagram hay fotos de la, de todos los vehículos de moto, y creo que del, del Landshark, es el uno que lo tengo una sola vez en caja, el Rotoplast, porque de los otros, del Rotong, he llegado a tener estas tres en caja de, de Rotoplast, del Battle Ram, el Wind Raider también, el Road Ripper, entonces, es que son todos los, el Road Ripper, es que sí, ya, me está provocándose ya el episodio de vehículos de moto, porque, porque, o sea, como línea, de, mira, no sale el crédito, me gustaría poner, Ben Leach, Ben Leach, es el dueño de esto, el Landshark, tamaño real, estoy tratando de bajar la foto, este, una locura esto, ¿eh? Sí, 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 no sé cómo se va a salir con eso a la calle, no sé si esto es hasta legal, pero mira, lo voy a tirar aquí, así, a lo, a lo macho, lo voy a tirar en la pantalla, mira esta vaina, ¿eh? Mira qué locura, Chami, qué nivel este, ¿eh? Sí, yo no sé si esa vaina se mueve, si esa vaina rueda, vendrá motor, si estará nada más de exhibición, no lo sé, no es que es raro, porque esa foto, es la única que yo conozco, o sea, yo no he visto más, yo he visto otros ángulos de esa foto ahí en el taller, pero nunca lo he visto, pero si estuviera rodando en alguna convención, o en algo así, no lo he visto, o sea, que no sé, y esa foto es vieja, esa foto tiene ya más de 10 años, este artículo es del 2010, y dice, Toy Fair Contributor Poster and Vintage Toy Superfan Ben Leach, point me to his post of Lounge Grace Gold, mira, supuestamente, y el artículo ya no existe, esto es una de esas cosas, que tú deberías poner en el blog, sí, sí, está en Las Vegas, está en Las Vegas, en un Movie Cars Museum en Las Vegas, está en este momento, ah, mira, ¿qué tal? O sea, que se puede visitar y todo, who knows, pero ahí está el Lounge Shark, imagínate, este fue un niño que le gustó tanto la experiencia con su Lounge Shark en Navidad, que terminó haciendo los tamaños real, medio palo, bueno, nos estamos acercando, ajá, que eso es como, también hay un Thunder Machine de J.I. Joe, tamaño real, sí, sí lo he visto, lo vi en un Joe Con, lo vi en un Joe Con, con el grupo de cosplayers que hacen de los Red Knocks, cool, uff, qué bonito, qué belleza, sí, 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 este, no me acuerdo que el Joe Con lo vi, pero lo vi en persona y que cool, tengo una foto por ahí, pero imagínate ahorita, eso fue hace no sé cuántos años, conseguí esa foto ahorita, así en vivo, no creo, este, vamos al siguiente, nos quedan dos, vale, ya, ¿qué viene ahora? entonces, el número nueve, en la lista de vehículos que el Libertador le pediría a Santa, es nada más y nada menos, que el Batimóvil, este, ¿cuál Batimóvil? tú me pusiste Batimóvil nada más, creo que sí, no te puse, bueno, yo te voy a enseñar, yo no, Batimóvil, yo no colecciono Batman, y tengo su conocimiento, así que no tengo nada que mostrarte, no, yo Batimóvil es, te digo, no colecciono Batman, y tengo cajas de figuras de Batman, el que más me gusta a mí es este, este para mí es, el de la serie animada, de la serie animada, sí, ahí está, mira esa belleza, chau, qué bello, ¿qué escala es eso? esta es la escala de las figuras, esto es como, cinco pulgadas creo, son las figuras, ¿no? las de, ajá, mismas de, creo que es Kenner también, ahora, a ver, Kenner, Kenner sí es, sí, Kenner, Kenner, qué belleza, es una belleza este Batimóvil, chau, por ahí tengo el de Batman, pero, pero los Batimóvil son, too much, estaba dándote sacar el de Mego, o Migo, o este, pero no, este gana, este gana, chau, esto es una belleza, de eso que me estás mostrando, sí, la verdad sí, bueno, por lo menos por fin coincidimos en algo con esto, él se le saca esto aquí, y ojo, que no colecciono, no colecciono, yo no colecciono tampoco, cosas de Batman, ya inclusive salí de los de McFarlane, pero, a ver, es que yo, como comprenderás, yo no juego con los vehículos, no tengo la más remotidad de cómo son los, a ver si no los rompo, no me acuerdo, cómo se, sé que esto sale, pero, a ver, por aquí, no sé, yo sé que tiene una nave adentro que sale, pero no me acuerdo, cómo demonios, una nave, cómo, cómo que una nave, espérate, a ver, es que estoy tratando de darle, pero no lo, ajá, a ver, yo estoy aprovechando, ahí sale, ahí sale, mira, mira, la parte de atrás del batimóvil sale, y no es el Batwing, es otra nave, diferente, lo que no tampoco tengo, o sea, las tengo, pero no las tengo aquí, las figuras de Batman para, para ponerle, sí, las tienes, las coleccionas, sí, Batman Ser Animated, sí, me encanta, me encanta, de Batman Animated, no tengo nada malo, no tengo nada en contra, pero nunca las coleccioné, nunca las armé, nunca, o sea, no es que las colecciono, porque es una cosa rara, porque yo nunca las he buscado, pero me caen, tengo la Baticueva, tengo el Batwing, tengo la, sí, pero son cosas, las consigo y no las voy a dejar pasar, bueno, hay que hacer un especial, porque José Pachi, me tiene un cosivo mensaje, que cuando hace un especial de Batman, cuando hace un especial de Batman, bueno, podemos hacerlo, te digo, yo no colecciono Batman, o sea, nada, es que coño, sí, colecciono Batman, o sea, a estas alturas, decir que no, es mentira, es lo que acabas de decir, si yo no colecciono Batman, pero tengo la Baticueva, pero tengo cuatro Batimóviles, pero tengo todos los muñecos, o sea, que escarabere, que falta escarbo, y los de lata, chamo, sabes que es otro tema, yo decía, me llevo el de lata, los que son de hoja lata, de japoneses, de Hong Kong, de los años 60, son una belleza, chamo, Lego, Lego acaba, ah, mira, hablando de eso, Lego acaba de sacar uno, versión classic, eso está, en este momento, sí, disponible en tiendas, y es versión, versión clásica, versión serie, Adam West, lo vi en estos días, me conseguí una foto, pero como dices tú, una maravilla, una maravilla, ese batimóvil es una belleza, el original de la serie, mira, lo tiro así, mira qué bonito, precioso, precioso eso, este, con Adam West y San Romero, ahí los dos, sí, sin embargo, los que quieran ver, Plastic Crack, en uno de los episodios, nosotros hicimos, una entrevista especial, a mi amigo, Sergio Goldbar, que tiene, este, él no le gusta, él no le gusta que yo diga eso, pero creo que en español, no hay problema, es más, no lo voy a decir, él tiene un batimóvil, réplica, tamaño real, este, y a mí me encanta, porque él es súper fanático, de los batimóviles, pero al mismo tiempo, él los tiene, desde, desde un tamaño de un centavo, hasta el tamaño real, y es así, es literalmente, uno de sus hijos, no es mentira, él todas las mañanas se levanta, le da un beso al carro, al batimóvil, bueno, si yo tuviera un batimóvil, tamaño real, no sé, de ese, pero ese es original, ese es George Barris, no, es que me da miedo decir eso, pero yo no creo que Warner vea esto, pero el, el, realmente ese, realmente ese carro, lo usaron en la serie, sí, y chamo, qué locura, que él no me quiere imaginar cuánto vale ese carro, eso no tiene, eso no se puede tasar, el precio de ese carro no se puede tasar, porque es que, o sea, fue, ese screen use, aquí lo pongo otra, no, el lanchar, es que lo estoy tirando así, pero imagínate esa vaina, y él, y Sergio tiene, bueno, tiene dos récords mundiales, vean Plastic Crack, los segmentos de Sergio son buenísimos, si lo he visto, te puedo decir, este, él tiene dos récords Guinness de la colección más grande de Diecast de vehículos del mundo, sí, la colección de él es preciosa de vehículos, no te digo, tiene dos récords Guinness en vehículos, pero de todos sus vehículos, este es la, la mamá, la mamá del lado, qué más quiere, o sea, es como conocido a Sergio, porque vive como a cinco minutos de mi casa, sí, este, sí, él, yo estaba en un semáforo y se me para al lado, el batimóvil, él en el batimóvil, imagínate, yo estoy parado así en el semáforo y se me para al lado, yo, ya va, un momentico, yo dije, la perdí pues, ya la perdí, porque ya estoy bien, ya estoy imaginándome cosas, y se cambia la luz y veo que arranca y veo Bad One y todo, yo, ese es un batimóvil, lo orillé como si fuese un policía, orillete, hola, mucho gusto, mi nombre es Guillermo, yo soy productor, no sé qué, lo usé en dos comerciales, lo grabé, lo usé en un video de, con una promo, de Pan Premio Juventud, que hicimos con Chino y Nacho, este, lo usé un montón de veces y eventualmente lo grabé con Plastic Crack, este, pero, y, claro, al ser coleccionista, Sergio y yo inmediatamente hicimos link, pero así, clic, este, le tengo muchísimo cariño y le mando un gran saludo a Sergio Bolvar, de verdad, que es una excelente persona y, vayan a ver Plastic Crack, los links están abajo, hicimos un especial, de, tenemos un segmento dedicado al, al, al batimóvil de Sergio, que literalmente es un batimóvil de verdad, chau, nada, que le gana eso, yo, yo veo eso en un semáforo, y, y, exacto, ya, 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 ya en mi manicomio, ya no, me volví loco, estoy imaginándome cosas, y estuve, mira que he improvisado todo esto, lo que pasa es que, tú, tú, tú inventándote un show distinto, ya yo no tengo tiempo para hacer las cosas bien, o sea, este, estuve, ahora en noviembre estuve en el lote de Warner, déjame ver si conservo esos videos, yo como que borré eso, los puse en Instagram y después los borré, estuve en el lote de Warner, sí, ya ya no tengo esos videos, y ahí tenían el batimóvil de, quiero decir Michael Keaton, no, el de Val Kilmer, lo tenían ahí tamaño real, y fue también así alucinante verlo, o sea, el batimóvil es el batimóvil de todos los carros, y yo quiero pensar que es el carro más famoso de, de los, de todos los carros. Además, es difícil, tú pones a decir, ¿cuál es el, cuál es el que a ti te gusta más? Bueno, de Adam West, pero es que también está el de Michael Keaton, este, no sé, todos, a mí todos me gustan, la verdad, de hecho, te digo, no los colecciono, y tengo hasta el Tumblr de, ¿cómo se llama? de Nolan, de las películas de Nolan, ese es precioso, ese es precioso, ¿cómo es que se llama? Y el, el que es como un tanque del, del, del Batfleck, ese es precioso también. El Batfleck, ese también lo tengo, chamo, digo, no los busco, y los tengo. Es precioso, es bien difícil, es el carro Batman, es el carro Batman, ¿sabes? Y el, y el de ahora, el que va a salir ahora, que es un Muscle Car, un Muscle Car, chamo, a mí me encanta, el de, McFarlane. Sí, pero se volvió el nombre del actor, el de Crepúsculo. Sí, del niño este, de Robert Patrick, ¿no? Robert Pattinson, Robert Pattinson. Pattinson, el vampiro. Es el vampiro. Vi la, la moto, la moto, las cosas estas que nos ha mostrado, la moto se ve interesante, la Batmobile. Sí, y el Batmobile, no sé qué carro es, pero parece Mad Max, más bien. Y yo que no soy casi fanático de Mad Max. Ah, a mí también me gusta mucho Mad Max. Bueno, casi terminando otro tiburón, vamos con el número 10 en la lista de vehículos que el pequeño libertador le encantaría ver y recibir de Santa, que pondría en la lista. Entonces, el pequeño libertador puso el número 10 en su lista santa, ah, el Shark Cruisers de Street Sharks. Esto lo puse solamente para enseñártelo a ti, porque esto yo no lo pediría de niño, porque yo no, ya Street Shark, a mí me agarró ya de viejo, Street Shark es 95. A Carlos Verón le encanta esa vaina Street Shark. Pero mira esto, chavo, mira esta, mira esta belleza. Sí, pero ya eso es, ya eso es un pelo, un leve retraso psicológico. Eso, eso ya no sé, yo ese tipo de juguetes nada que ver, nada que ver. No, chavo, estos son, mira la, es que yo quería por lo menos, José Pachi también está pegado con eso, ¿verdad? José Pachi también está pegado con eso, Ahora Street Shark, hay una fiebre, chamo, que no tienes idea de Street Shark. Los precios se han disparado muchísimo. Sí, una loquera. Bueno, esta figura, esta figura completa, no te baja de 500 dólares más o menos, o sea, es el Shark. Es loco, una locura. 500 dólares para esa vaina, muestra el vehículo, mira eso, parece un radiocontrol de esos chinos raros. Esto es completamente 90, chamo, esto es lo más noventoso que tú puedas conseguir. Sí, bueno, no está tan neón, le faltan colores más neón como para que te diga así 90 de frente, ¿no? No, pero mira esas ruedas, los dientes, la sierra en las ruedas, el motor atrás. O sea, mi atea tela es así, y huele esa vaina en pedazos, le pone una pata así encima. Mira, y además. No, mira la vaina, la mandíbula y todo. Ya, ¿y por qué te gusta esta cosa? A ver, explícame para yo entender. Y te voy a ser sincero, yo los odiaba, yo era como tú. Yo hasta hace dos años. Yo no es que los odio, pero, pero súper X esa vaina. No, yo cuando buscaba figuras, claro, lo que pasa es que yo empecé a coleccionar en el 2000, y Strichar es del 95. O sea, cuando yo empecé, Strichar todavía era nuevo relativamente, y se conseguía en tiendas y todo. Entonces yo iba de cacería a buscar moto, o buscar G-I-Yo, o buscar Star Wars, y cuando me aparecían Strichar, los dejaba pasar. O sea, primero eran, no basura, pero sí los odiaba completamente. De hecho, yo iba con un amigo mío, con Humberto, le mando un gran saludo a Humberto, y él compraba todos los Strichar que yo dejaba. O sea, yo conseguía lotes de muñecos, y de hecho conseguí fotos de mi colección vieja, de mi colección cuando estaba en casa de mi mamá hace 20 años, y hay unos Strichar. Y yo decía, yo tuve Strichar ya como coleccionista, y yo ni me acordaba que haya tenido eso. ¿Qué? Yo nunca te lo sabía. Yo creo que yo estaba muy grande para eso. No, te digo, yo como coleccionista, a veces que me quedaron en algún lote de Tortugas Ninja, porque siempre venía con Tortugas Ninja. Sí, claro, en la misma época. Y los tenía ahí, y después, ahora de viejo, los volví a comprar otra vez, los volví a conseguir, y me encantan. Es una serie que me tiene, pero... Buena inversión, porque buena inversión por los próximos 5 años, porque en... O sea, en 10 años eso otra vez vuelve... Y tenía otro por aquí. Mira. Porque no está... Simplemente no está soportado por una franquicia fuerte. O sea, no está soportado. no, Se paró y todo, fue a buscar tiburones el bicho este, mira. Otra cosa. Ay, a ver si lo consigo. Se volvió loco. Mira, está acabando con Libertador Estudio, está haciendo desastre. En este momento, Nicky tiene así el corazón en la mano. Mira, porque esta es la otra de... ¿Se escucha bien? Sí, 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 te escucho. No vayas a tocar nada. No es que es Trishark, después sacaron una especie de spin-off, que es esto, chavón, mira esta belleza. Ya va, ¿qué es eso? Espérate, para ver, ¿qué vaina es eso? Y esto porque lo tenía aquí a la mano, porque esto no estaba preparado tampoco. Esto es Extreme Dinosaurs. Este fue como la segunda serie de la misma gente. Esto es Mattel. Entonces, cuando terminó el Trishark, la siguieron con esto, que son Extreme Dinosaurs. Este es el gigante. Esto es bien jodido de conseguir. Y sobre todo, este no lo tengo con el arma, pero tengo otro con el arma. Y están carísimos también, chavón, es una locura. Mira por aquí esto, por ejemplo. Mira. Mira en lo que me he convertido. Y tú estás gastando dinero en estas vainas, no te puedo creer. Pa' ver, muestra, ve bien, muestra, ve bien. Acércalo más a cámara. ¿Qué coño es esto? Son Extreme Dinosaurs, chavón. Mira, te lo pongo así, uno que se le ve al... Qué vaina tan horrorosa, o sea, yo no te, o sea, yo no te perdono que no compres Origins, y en vez estás gastando plata en esas vainas. No, chavón, esto es oro puro esa figura. ¿Oro puro? Me encanta, me encanta, me encanta, chavón, me encanta esa figura. Te digo, y eso es una figura de ahora. Yo hace un año, ni pendiente, o sea, ni en mi radar, lejísimo esa figura. Pero lo que ha sido este año, que es cotado la... Mi radar lejísimo y que se quede lejos, porque yo dudo que, yo dudo que yo gaste un dólar en eso. Bueno, de hecho Mattel, Mattel acaba de sacar tres estrichar nuevos. Sí, no sé si los has visto. Están haciéndole los retros, sí. Son diseños que no llegaron a salir en la serie original y los hicieron ahora. Son unas cajas bellísimas, completamente noventoso, o sea, eso sí te puedo decir, o sea, le falta es que lo presente y los desaludó por la campana para que sea totalmente de loco. Tiffany Albert Thyssen, Isaac Morris. Isaac Morris es el que falta presentando esas figuras, pero chavón, me encantan, me encantan. No bueno, no bueno, no bueno. O sea, es que ahora está de modelo de los noventa, chavón, tienes que, coño, no puedes ser un boomer, tienes que actualizarte, chavón. Que boomer un coño. Esto es nostalgia, esto es nostalgia, que no venta nada. No, no, no. Vamos ahora con la votación y bueno, que lástima que se pagó lo del ranking basket que tenías en el fondo porque sin embargo ahí veo, ahí veo varias figuras de ranking. Qué cool está eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me muestran un poquito las cosas antes de ir a la dergotación? Qué cool está ese. Es toda la colección. ¿En serio? Está precioso el trineo, Es el tel... Bueno, mira, te lo pongo. Es que si lo quito después va a ser un lío y volver a ponerlo. sí, Porque están todos atados los reno. Están todos amarrados al trineo. Esto es... A ver si puedo saber. Porque son figuras, chavón. O sea, es que no es tan friki. Sí, sí, sí. ¿Esto qué marca es? No me acuerdo qué marca son. No sé si es este... Palisades o... Yo creo que eso fue Palisades. Creo que es Palisades la marca de todo esto. Mira este, por ejemplo. Es una belleza. Sí, que es la misma gente que hace los Muppets. Que tienen un golpe indivino. Eso está precioso. Déjenme poner tan grande. Precioso, precioso. Ahí sí, ahí sí. Sí, ¿verdad? Claro, vale, eso es otra cosa. No son dinosaurios, pa' niños, con problemas. aquí está la marca. Playing Mantis es la marca. Imagínate tú, mira qué. Del 2000. Y esto es lo que pasa que digo, yo soy tan friki que hasta los adornos de Navidad tienen que ser figuras. Entonces, yo cuando conseguí esto, yo lo conseguí en el 2000 y pico, o sea, como en el 2004, por ahí fue. Y conseguí todo el lote, me lo vendió una señora, estaban ya, no estaban nuevas, estaban ya, alguien las compró. Sí, y estaban todas las, mírala, esta es la esfinge. Se cayó por ahí. Qué belleza. Tú sabes que eso aparecieron hace unos años en un, en un garaje. Las figuras originales, ¿no? Las figuras que usaron para el stop motion aparecieron en un garaje de una persona que trabajó en la producción y las tenía en una caja en un garaje. Qué belleza, chau. Yo me ataría a esas figuras originales. Tuvieron que restaurar. ¿Sabes que ahora en Disney Plus? De miles de dólares. Miles de miles de dólares. Sí, sí, sí. El Rudolph creo que se vendió, el Rudolph tal cual, inclusive tenía el mecanismo y todo, con todo el que necesitaba restaurarse, creo que se vendió como en 200 mil dólares. Uf, qué locura. Claro, eso es, pero es que eso es historia de la televisión. Sí, es otra cosa. Yo veía esos especiales, imagínate tú, si en Venezuela ya uno los veía, este es del 64, Rudolph es del 64, y uno los veía de niño en los 80, por eso lo pasaban en todos lados, pasaban todos los años, pasaban todos los especiales de Rankin Bass, Rudolph, El Año Sin Santa Claus, El Tamborilero. Nuevamente Alberto, saludo Alberto en Lima, que él tiene un cuento muy cómico con Santos, pero ajá, ajá, dale, Rankin Bass. Son un montón, son como 12 o 15 especiales de Navidad, y lo cómico de Rankin Bass es que después ellos son los productores de Thundercats, de Silverhawks, de Tiger Sharks, de todas esas series de los 80 también, que no tienen nada que ver con los especiales de Navidad, y esto es con lo que uno creció, o sea, yo me acuerdo de niño, de niño a niño, haber visto todas estas, todas las especiales de Navidad, las pasaban en el Canal 8, en Venezuela de Televisión, me acuerdo. Cuando era buena. Cuando era buena. Y yo después de viejo, yo decía, uy, yo quisiera, primero recuperé las películas, me las consiguió el Joker, un gran saludo, un abrazo fortísimo al Joker, que el Joker también es fanático de Rankin Bass, el Joker ahora en su canal, él puso un video de, de Navidad, no lo he visto, pero vi el thumbnail, lo tengo ahí pendiente. Tiene un par de figuras de, del Rankin Bass, del que está, de los hermanos Miseria, que es este, nieve Miseria y calor Miseria, no recuerdo cómo es Miseria. Ellos salieron hace unos años, no me acuerdo quién fue el que los hizo hace unos años, este, que, por eso es que, no sé por qué los asocio con lo de los Muppets, pero, eh, hubo un reissue en estos años, que yo los veía en las tiendas, y estaban de lo más precioso, pero, claro, si hablamos de conexión con el pasado, esto, esto, you know, este era el Christmas de mucha gente. Sí, 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 digo, yo cuando conseguí estas figuras, me sentí completamente realizado, mira qué bonito. Frosty the Snowman. Bueno, entonces, hablando de Rankin Bass, vamos a la votación de, en esta lista, que hizo el Libertador, ¿cuál sería el mejor regalo de Santa, de esa lista del Libertador, y cuál sería el que menos te, hubiese gustado? Entonces, de estos 10. Mira, ahora nos cambiamos, estoy de este lado. De esos 10, ya te vuelvo a poner, es que el otro tiene el número, pero de esos 10, este, ¿cuáles escoges, Juan Carlos? Uy, escoger uno, eso es difícil, chavos, muy, muy difícil. ¿Cómo me pones a elegir? Entre el lecto uno, la furgoneta de las tortugas ninja, Parte de la dinámica, papachongo, parte de la dinámica, tienes que escoger uno. Bueno, venga, este chavos, esto. Claro, el lecto, Juan, es que es tremendo, o sea, vamos a, vamos a ponerlo en contexto, este es el, tú abriendo el arbolito, el 25 de diciembre, y abriendo uno de los regalos, de toda la lista que mandaste, porque yo, yo no sé tú, pero yo mandaba unas listas loquísimas, y a pesar de que mis padres, se esforzaban, obviamente no llegaba todo, porque, o sea, coño, es tu madre, o sea, el descarado niño consentido, pero, de toda esta lista, el lecto, Juan, hubiese ganado, ¿no? Bueno, no sé, porque está el HisTank, es que te digo, es difícil, es difícil, o sea, está muy difícil, está el HisTank, no, yo me quedo con el HisTank, yo voto por el HisTank, sí, pero es que claro, claro, o sea, si yo quiero abrir, si yo quiero abrir una de esas cajas misteriosas de Santa en diciembre, y me sale una caja de estas, o sea, nada, es nuevamente, la imagen, esa explosión pixelada con la bandera americana, y el logo de J.J. yo, yo cuando entro a este cuarto, a mí me pasa mucho eso, yo entro a este cuarto, yo veo el logo, y yo, todo un día horrible en el trabajo, y no sé qué, inmediatamente, ¡puff! Ya te calmas. Entro en Zen, entro en Zen, el logo a mí me, la imagen a mí me da esa sensación, ajá, ¿y cuál es el que menos te gustaría? ¿Cuál querías el berrinche? Ah, el que me gustaría el de Street Shark, eso sí estamos clarísimos, ajá, ok, el de Street Shark, eso sí, no hay, no hay duda, o sea, yo se lo hubiese dado a mi hermano menor, toma, te lo regalo, no puedes competir con Masters of the Universe, con J.J. con Dr. Ninja, con Ghostbusters, ni con Mask, ni con Batman, no puedes competir, eso estamos claros, empeñado en ponerme el carro de ese, empeñado en convencerme que compre esa imagen, esa imagen es muy chiquita, yo no voy a comprar esa vaina tan chiquita, bueno, bueno, libertador, de verdad que yo estoy muy agradecido contigo, y que te hayas unido a todo esto, y que él tiene, Juan Carlos tiene una familia maravillosa, unas niñas preciosas, y él, a pesar de que no es que lo estoy obligando, obviamente, porque a él le encanta el tema también, pero, oye, que le dediques tiempo preciado, que podrías dedicarle a las hijas, o a la familia, para ponerte en este tema, de este, múltiples cantidades, de hecho, lo que estamos haciendo. Y lo que todavía, todavía puedo, o sea, no es, chamo, no sé, ya cuando uno llega a esta edad, y tienes tanta familia, uno logra como, esquivar así el tiempo, y, o sea, no me sobra, pero tampoco puedo decir que todavía me falta, todavía le puedo dedicar tiempo a mis hijas, a mi mujer, a todos, No, yo sé que lo hace, yo sé que lo hace, pero igual, igual, o sea, el show de navidad, con la lista tuya, para Santa, entonces, quería, quería darte la gracia, por ser parte de este universo loco, y por compartir conmigo todas las semanas, le baste la experiencia de galaxia de plástico, de pana, porque, no, gracias, gracias a ti, obviamente es distinto. tú sabes que, ya es que, este, no sé con quién estaba comentando el otro día, o creo que era contigo, no me acuerdo ya, a estas alturas, yo el año pasado no coleccioné, yo el año pasado no compré una sola figura, lo dijiste en el live de ayer, me lo tomé sabático de coleccionar, me lo tomé para estar con mis hijas, para compartir y tal, este año, y comprar barajitas, cierta persona, y comprar las barajitas esas que tú compras, y comprar juegos para jugar con ellas, les enseñar a jugar rol, felices todo, pero este año, alguien me dice, ay, vamos a hacer un programa de, sobre figuras, sobre juguetes, te anotas, y yo, bueno, vamos a ver qué tal, no, ya me volví loco, comprando vainas otra vez, ya, ya estoy otra vez, pero enganchadísimo al plastic crack, gracias a ti, es difícil, es que claro, es que es típico, reunión de alcohólicos anónimos, hola, mi nombre es Guillermo, yo soy editor plástico, no, pero, pero en este caso, es difícil, porque normalmente, o sea, este, aquí está el, el mejor ejemplo, yo jamás en mi vida, me había dado este blog, y no me arrepiento, o sea, me parece una figura preciosa, pero, pero es demasiado dentador, o sea, esto, esto está muy catalizador, de que yo empiece a comprar los demás, y no quiero, no quiero, ponerme a comprar vainas de ThunderCard, ya no, yo más bien quiero reducir el tamaño de la colección, demasiada vaina, demasiada vaina. no, pero lo que tienes que hacer es, tienes que salir de las cosas que son menos importantes, solamente con el, como los tiburones, o los tiburones, o dinosaurios con shorts, dinosaurios con shorts, mira esa vaina, que retraso mental, hay que tener dos cromosomas menos, para que te guste eso, mentira, estoy jodiendo, yo respeto muchísimo, no digas eso, no digas eso, que mira que hay mucha gente que lo, que se ofende, no, 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 por eso, iba a aclarar, nada que ver, o sea, si te gusta eso, y te coleccionas eso, yo lo apoyo, yo apoyo el hábito, este, indiferentemente de que me guste o no, igual que las tortugas, yo no colecciono tortugas, porque yo respeto a los coleccionistas de tortugas niñas, sobre todo a los coleccionistas de tortugas niñas, me les quito el sombrero, porque meteseles a esa línea, es pa' macho, es demasiado, demasiado, entonces, este, no, no, o sea, es parte de la jodera, o sea, si coleccionas Street Chart, como hace Carlos Verón, el amigo mío, good for you, man, o sea, no pasa nada, no pasa nada, eso no lo hace menos, yo creo que la línea es Funko Pops, sí, eso sí, eso sí, mentira, hay unos ahí que son interesantes, hasta ahí llegamos, pero bueno, libertador, feliz navidad, este, pasala cool, feliz navidad, Guille, pasala cool, espero que te regalen cosas interesantes, espero que me compres un regalo a mí, este, tengo un montón de cosas aquí, chavo, ¿cuándo te las envío? de verdad, y es en serio, me estoy jodiendo, bueno, recuérdate que estoy cuadrando una grabación para mayo, o junio, y voy a estar cerca, entonces ahí vemos que inventamos, vale, ok, muy bien, países aledaños, todavía en España, hay algo, hay una, hay una cosa, no quiero hablar mucho de eso, pero, hay una cosa de, uy, estoy loco por mostrarte esto a ti, te lo voy a mostrar, sin anestesia, no tiene nada que ver con el show, pero, lo abrí en estos días, man, ya, ¿qué será? off script, lo abrí en estos días, ya que tú dices que no, tú gastando vainas en estos dinosaurios, en vez de meterte en Origins, mira esto, el Ranman, jajaja, pero, pero mira qué belleza, mira la comparación de tamaño, no, es que eras de Origins, tan brutal esto, y se le cambia la cara, no, se le puede poner una cara, la voy a romper, coño, no creo, porque está muy bien hecho, mira, ah, mira, que se le ve la cara, jajaja, ¿no has visto la serie nueva de, de Motu, la, la de niños? no, ya está en Netflix, ya está en Netflix, pero no me gusta la imagen, no la he visto, ¿cómo es? Ranman es Mujer, es Ranman, Ram, Ram, oh my gosh, Ram, 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 no sé, es que son bulky, son así como esos dinosaurios, no me gusta el estilo, no los he visto, pero voy a, voy a ver un episodio de qué tal, para por lo menos poder hablar de eso, este, sí, tengo unas cositas ahí nuevas, que, no, yo prefiero gastamineros en otra cosa, mostrarte esto que es nuevo también, bueno, ni tan nuevo, este, mira este Gandalf, qué belleza, uy, chavo, ¿qué es eso? ¿eso qué es McFarlane? No, es este BSTXN, pero es raro, porque no, no es que están haciendo la línea, o sea, hicieron un Bruce Lee, hicieron otras cosas que no tienen nada que ver con, es el único, la única figura del Lord of the Rings, pero por poner, por ponértelo, déjame decir, logro alcanzar el Rand, ay, ay, es un desastre, si logro alcanzar el, el Gandalf, este, de, de, se llama esta línea, vale, de, de, de Toy Biz, de Toy Biz, sí, mira la, ah, mira, yo tenía ese Gandalf, chavo y lo vendí, yo soy, bueno, tú sabes que yo soy mega fanático de esta línea, eh, sí, de la de Toy Biz, de la original, ya está, ya está, a modo Alzheimer, porque te he mostrado fotos y todo, mira la diferencia, ves, que es como un pelo más pequeño, es casi, casi que cuatro pulgadas, este, pero más articulado, porque el Gandalf de Toy Biz, no se articula en nada, sí, tiene puntos de articulación, yo soy, bueno, fanático de esta línea, de hecho, tengo una cosa, será que puedo alcanzar eso, yo siempre quise tener, fue el, el saurón, de esa, el saurón, de esa, de esa, de Toy Biz, esto está súper off, off script, voy a hacer un desastre, porque es que, en este, en este shelf, no me cabe nada, no me cabe nada, ya, ya, voy a hacer, un desastre, y aquí, al Joker también le gustan estos personajes, no, claro, mira, esta belleza, no, ese, ese, chamo, que, belleza de figura, hay unos nuevos, de otra serie, pero mira el tamaño, bueno, ya que tenías, el saurón, de Toy Biz, bellísimo, chamo, es que, el Joker hasta tiene un casco, y todo, de saurón, ¿no? ¿Sí? Salió algo, creo que sí, un casco tamaño real, de saurón, esta figura, yo cuando la vi la primera vez, yo como no pegué, y estela, o sea, y la capa es tela, brutal, no, pero si, vamos a mostrar cosas, hay una vaina, y que por falta de espacio, ya te volviste loco, ya me volví loco, tú me echas a perder, ¿ves? lo que estábamos hablando, por falta de espacio, yo no he podido, ¿qué es esto? Mira qué loco, la verdad que sí, yo estoy loco de remate, mira, 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 Sajito, esta es dedicada a Leo, mira, mira la bolsa de Target, que ni la he podido, ni la he podido sacar, mira, Silver Surfer, tú tengo, ¿sabes qué pasa? Que se me acabaron los, 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 los protectores de plástico, los protectores, entonces, tengo que, tengo que poner eso, pero cómo no, y el paso es tan baratísimo, valen como, menos de 10 dólares, valen como 9 dólares, o sea, cómo no le vas, qué adicción, qué adicción tan fuerte, de verdad, pero estoy tratando de sacar una cosa, que te voy a mostrar, que por falta de espacio, que es que ves, ahí es donde yo digo, que yo debería, salir de un poco de vaina, y poder, tú no estabas vendiendo, ¿qué haces comprando? Bueno, pero es que eso vale 10 dólares, tampoco, o sea, tampoco, 10 dólares, eso es, es pocket change, o sea, lo que yo no estoy comprando ahorita, son vainas de 300 dólares, 400 dólares, eso se acabó, pues yo no he hecho eso más, bueno, es un desastre aquí, para sacar esto, capaz y se acaba, si se acaba la conexión, me despido, ves que tengo, yo tengo una esquina aquí, esto es Ruby Plus, va de hoy, pero eso no es lo que tienes que mostrar, estoy tratando de mostrar, este señor está sellado en su caja, marito, qué desastre, uy, chamo, ¿qué estás haciendo ahí? Mira, se le cayó a Boromir un, un joder, a Boromir, este, ya que carajo, ya, ya no puedo dejar la gente así esperando, esto está sellado en su caja, y no tengo como, no tengo espacio, mírame esta belleza, ya que vehículos y cosas que a mí me encantaría, de hecho, esto yo lo recibí en una navidad, el Nazgul, ay, chamo, qué brutal, y está sin abrir sellado, 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 no lo he abierto, o sea, esta es la segunda vez que yo, que yo tengo esta pieza, la primera vez la vendí, este, no tenía donde ponerla, lo vendí, no lo abras, porque el plástico de las alas, es como las figuras de McFarlane, y se va a disolver solo, no, yo sé que tú me dijiste eso, la otra vez, pero no, yo tuve uno, y lo tuve abierto, y lo tuve en una, en una época de mi vida, de hecho, en Venezuela lo tuve abierto, este, pero aquí no tengo donde ponerlo, entonces no, y si te muestro, eso sí es imposible que yo saque esto ahorita aquí, pero tengo el ant, el árbol, esa línea, esa línea es preciosa, yo tengo un montón de, todo, todo el fondo, lo que está detrás de la pantalla, son puros loros de rings, pero bueno, ya no fui, hay que hacer un programa de loros de rings, pero como es, yo no tengo figuras, yo no tengo figuras de loros de rings, las que tenía, si tuve, bueno, de hecho, si tengo, bueno, lo digas dos veces, de verdad, que esto está lleno de gente aquí, si tengo figuras por ahí, me quedan como cuatro, cinco figuras de loros de rings, pero soy fanático de Tolkien, de toda la vida, desde que tengo uso de razón, bueno, claro, si no, no seríamos amigos, por lo menos así, es que hice un desastre, claro, y ahora con esta cámara menos, pero mira, a ver si se ve, no se ve, no se ve, no se ve, ahí está el lente, el lente, ahí se ve, la barba por lo menos se ve, hay un gentío, la barba así, es que bueno ese personaje, aquí hay un montón de orcos, pero bueno, vamos a hacer uno, a mí no me lo digas dos veces, me fascina, más ahora que viene en Amazon, no sé si viene o no viene, porque eso está ahí, medio raro, pero, y está hecha, y costó, sobre 200 mil millones, de dólares, pero hubo un ron ron ahí, de que se le iban a tirar, no sé, cómo es el tema, este, eso ya será más, tópico de live, este, es no sé qué edad, antes de la, o sea, es que la cronología, de los de rings, bueno, no sé si tú te has leído, Silmarillion, Silmarillion es como, es como un ladrillo, leerse el Silmarillion, es como darse contra una pared, es imposible, yo, a mí, yo soy mega fanático, de Lord of the Rings, lo único donde yo, en literatura, lo único donde yo empiezo, así como chapa atrás, siempre, es cuando empiezan a cantar, ah, sí, bueno, y los poemas, y las canciones, eso sí es, es muy denso, es muy denso, no los tengo aquí, pero tengo que decir, el Hobbit, la edición anotada, con los diseños de, yo no los tengo aquí tampoco, eso está en mi libro, el Loro, el Loro de Ring, que es de este tamaño, el libro, es una vaina, que si te cae en un pie, te destroza el pie, yo tuve en Lego, tuve cualquier cantidad, de vainas esas, y la hacen no mucho, fue una de las primeras cosas, que, cuando empecé a reducir, pero bueno, feliz navidad, mira, esto ya se volvió, ¿ves? un desmayo, y yo supuestamente, uno va hablando de otra cosa, eso fue como el programa de Star Wars, uno va hablando sobre el portaaviones, pero bueno, nuevamente, muchísimas gracias, libertador, feliz navidad, este, nos vemos la semana que viene, con un especial de Thundercats, agárrense, porque viene, ya po, huevón, viene Eduardo Méndez Fuente, escoltado, con dos personas, de dos países distintos, y eso va a estar, heavy metal, y ahí voy a sacar las cotufas, las palomitas, y ahí no, o los muñecos, bueno, no, si tú vas a abrir con, ah, bueno, sí, bueno, vamos a ver qué sorpresas vamos a tener, para ese programa, yo tengo una, tenemos, Galaxia tiene una sorpresa muy especial, para Eduardo, en ese, en ese especial, así que bueno, nos vemos la semana que viene, con, feliz navidad, no, este, no se olviden de que, este, estamos también, en versión audio, en el podcaster, de su preferencia, recientemente, pasamos a ser parte de, podcast en Amazon, como Amazon Music, y por supuesto, si estás en Venezuela, riega la voz, está Spotify, por fin disponible, por aquellos lares, este, abajo, está, el, abajo están los links, recuerden que hay una versión, muy parecida de esta, spoiler alert, hay una versión en inglés, de Libertador, eventualmente, este, pero, Plastic Chats, Plastic, ya fue una de las primeras cosas, que hicimos hace, eso fue durante la pandemia, eso se grabó durante la pandemia, yo grabé a coleccionistas, de todo el mundo, hablando, es, es parecido a Galaxy, lo que pasa es que Galaxy, tiene otro, tiene su, su, su toque personal, este, pero es un, es una dinámica similar, a la de Galaxy, de plástico, pero en inglés, este, y ya tenemos creo que, cinco episodios, al aire, que yo ahorita en el break, voy a ver si le meto el acelerador, y sacamos por lo menos diez más, porque están todos grabados, todos se grabaron en la pandemia, coleccionistas heavyweights, de todo el planeta, este, hablando de diferentes cosas, y de cosas muy interesantes, únicas a veces, con cuentos exclusivos, la nave nodriza, está en Amazon, échate para allá, Juanca, que me tienes ahí, no, al revés, la nave nodriza, que es Plastic Crack, está en Amazon, disponible en la mayoría de los países, y si no, está a través de Vimeo, y es una docuseries, donde recorrimos, más de veinte ciudades, en los Estados Unidos, tres países, en todo el mundo, grabando, qué hay detrás, de todo esto, de coleccionar, y cómo te conectas, y de verdad que se las recomiendo, porque seguimos a Justice Curry, a Erwin Santiago, a través de sus journeys, y estamos también trabajando, en la segunda temporada, Sajito, ya vas a ver qué hay en la caja pronto, voy al Bye Bye to Box, ahora invertido, porque ya nos estamos despidiéndose, y bueno, nuevamente, Feliz Navidad para ti, Libertador, y toda tu familia, tus niñas preciosas, igualmente, igualmente para ti, Guille, para tu hijo, para toda tu familia, para tu papá, tu mamá, para todos, un abrazo fuerte, de verdad, y los mejores deseos, igual, igual, y que esos arbolitos, estén llenos de juguetes, que esa caja, ajá, no taparte, agarrar una caja, yo, yo, yo agarraba una caja, mira, yo agarraba una caja de regalos, y mi mamá les daba una rechera, a mí me regañaban por esa vaina, pero entonces, lo que pasa es que yo fui el primero, yo no tengo primos mayores, yo tengo un montón de primos, pero yo soy el primero, yo no tengo primos más viejos que yo, entonces, si yo agarraba una cosa de regalo, y hago el ruido a propósito, y yo hacía así, y veía que era una caja, entonces, lo abría con emoción, pero si yo agarraba un regalo, y lo sentía que era suavecito, que era como tela, y decía, esto es una fucking camisa, esto es un suéter, y lo tiraba, y ni lo abría, y mi mamá me armaba unos peos, y decía, si no es juguete, no me den nada, no me den nada, y todavía a estas alturas de mi vida, me regalan juguetes, y no me regalan, cada vez que me llegan, que si con una corbata o un suéter, y yo, gracias, nada como, no media, nada como que te regalen juguetes, y nada, pero bueno, gracias libertador, nos vemos la semana que viene, un abrazo, pasala cool, coman verde, coño, no maten pavos, no maten cochino, coman verde, por el planeta, por favor, feliz navidad, chao, chao, muchas gracias por sintonizar, galaxia de plástico, si quieres más información, o quieres ver fotos, o quieres ver otras de las tonterías que ponemos, búscanos en Facebook, en Plastic Universe, o también estamos en Instagram, como Plastic Crack Film, si quieres chatear con el libertador, pues únete al Discord arriba, en el banner del canal, vas a conseguir el icono chiquito, así que dale click, ahí está Juan Carlos, colocando sus fotos, mostrándonos su plástico, y todas las cosas que le gustan, recuerda que los episodios, se publican acá en YouTube, los miércoles, pero si no te da chance de vernos, escúchanos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeart Radio, y muchos más, créeme, la ida a la oficina, es mucho más divertida, cuando nos tienes en el oído, suscríbete, dale al like, dale a la campanita, no sean gachos, pero más importante aún, comparte ese video, con alguien que creas, que es tan adicto al plástico, como Juan Carlos, gracias por la sintonía, nos vemos la semana que viene, con otro episodio, de Galaxia de Plástico, con otro episodio, de Galaxia de Plástico, Gracias.